... Cristian es un amigo de la casa, es una persona que no merece que lo presente mucho, porque ya todos ustedes lo conocen. Y bienvenidos a aquellos que todavía no estuvieron presentes en ninguna clase de la facultad. Hoy es la primera clase de la materia de Cristian y del primer ciclo, o sea, de la primera semana, la semana que viene empiezan otras cinco materias. Hay los docentes que vayan recomendando bibliografía, no sé si saben algunos, los repetimos, hay descuentos en la bibliografía que se recomiende presentando la credencial de la facultad libre en Homo Sapiens. Y después va a haber un corte, hoy va a ser un poquito más tarde, 9 y cuarto, 9 y chirola, normalmente son de media hora, lo vamos a hacer un poquito más corto. Y bienvenidos a bordo, gracias. Apaguen los celulares. Y lo recibimos a Cristian con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muy agradecido de estar aquí. Al mismo tiempo, sorprendido en algún punto, ya que supongo que la anécdota que contó Fernando Peirone se refiere a un tiempo de hace unos 15 años atrás, más o menos. Por entonces yo recién comenzaba a dar clases, si mal no recuerdo. Y por entonces era otra ciudad, era penado tuerto. Y me parecía tan frágil esa experiencia. Y ya ves. Bueno. Los temas que yo daba entonces son distintos a los que me interesa ahora. Bueno, más fuerte, pero no es culpa mía, es culpa del micrófono. Sí. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿No? ¿No? Hola, hola. Bueno, yo agradezco la invitación a venir aquí a contarles algunos de mis temas, algunos de mis temas, que rondan palabras aparentemente duras, aparentemente sólidas, aparentemente ciertas, como son palabras como técnica o tecnología. De hecho, son palabras a las cuales sobre todo damos por seguras, como si no hubiera demasiado que discutirles, salvo problemas de ajuste, problemas de uso, o problemas de énfasis. Por ejemplo, si la tecnología tiene que ser, estar al servicio del pueblo del capitalismo, si tiene que estar al servicio de intereses nacionales o extranjeros, y cosas por el estilo. Pero nadie se detiene mucho a pensar la forma en que la técnica afecta nuestra vida, nuestra vida cotidiana, es decir, la determinación concreta del ser humano en cada día. Y nadie se detiene mucho tampoco a pensar la técnica por fuera del modo más habitual que tenemos de relacionarnos con ella, que es un modo antropológico, o mejor dicho, es un modo en donde el ser humano se considera dueño de la situación. Entonces, gran parte de estas reuniones que vamos a tener aquí van a tratar de hacer luz o de pensar o de meditar sobre un asunto que no solamente no parece criticable, sino que en cierto sentido no lo puede ser, porque es el esqueleto mismo de nuestra vida. Es decir, sin la tecnología o la técnica, como prefiero llamarle yo, tal como la conocemos hoy día, no podríamos vivir, podríamos sobrevivir. Un hombre de las cavernas que disponía, obviamente, no solo de mucho menos saber que el nuestro, sino de condiciones de vida muchísimo más inóspitas que las nuestras, con toda seguridad que tenía más posibilidad de sobrevivir en su medio ambiente que nosotros en el nuestro y nos quitaran nuestras comodidades, nuestras funcionalidades y nuestros criterios de utilidad con que nos manejamos con la técnica. Es decir, somos seres hiperprotegidos por la técnica, lo cual quiere decir que estamos absolutamente indefensos frente a cualquier catástrofe de tipo natural, ecológica, política o moral en relación a la técnica. Iremos avanzando sobre estos temas, yo por el momento lo que me interesa es presentar el problema. Pero, ¿cómo presentarlo? En principio diciendo que la técnica es una palabra muy compleja a la cual no es fácil acceder. a la cual no es fácil acceder, quiero decir, es fácil acceder a la idea de tecnología. Las tecnologías son cosas concretas. Este micrófono, aquella cámara de filmación, este cañón asociado a una computadora personal, una, este, parlantes, digo, por mencionar las cosas que están allí, aquí cercanas, teléfonos, celulares, o, este, en fin, lo más habitual, es decir, el ajuar de todo buen ciudadano y de toda institución que se precie. Sin embargo, el corazón de la técnica, es decir, la esencia misma de la técnica, no tiene nada que ver con tecnologías, es decir, con acero, con hierro, con electricidad, con botones, con palancas, con controles remotos, en absoluto. El corazón de la tecnología es ajeno al mundo de lo tecnológico, eso quiere decir que su secreto es de otro orden, es de orden cultural. La técnica, las tecnologías concretas vienen después. Pero sí es fácil acceder a la palabra tecnología, ya que inmediatamente nos relacionamos a ella de acuerdo a definiciones claras. Un micrófono es, por ejemplo, un instrumento que sirve para amplificar la voz de un profesor que no tiene muchos agudos, en la suya, como es mi caso, o bien es un instrumento que me está dictando y me obliga a hablar como si yo fuera un muñeco de ventriloco y me hace decir las cosas que quiere. Obviamente, la segunda definición no está en el diccionario y nosotros lo que decimos son definiciones que están en el diccionario y que al mismo tiempo se articulen o sean coherentes con un criterio general con el cual regulamos nuestra vida en relación en relación a procesos laborales o institucionales que es el de eficacia y utilidad. Por lo tanto, es útil que este teléfono amplifique la voz y todos estamos de acuerdo con eso. Sería más bien raro que me esté dictando lo que quiero decir. Y sin embargo, la tecnología puede dictar lo que uno quiere decir. Por ejemplo, uno no puede dejar un mensaje interminable en una casilla o en un contestador automático. Hay un límite. Con lo cual, inevitablemente, el contestador automático nos está enseñando algo en relación a la brevedad. Quizás. O, para ser más preciso, un caso que le puede ocurrir a cualquiera por otra parte, es que desde que existen los traductores informáticos, es decir, programas de traducción, hay un gran problema para personas que son invitadas a congresos académicos o internacionales que se les pide la ponencia previa. Me ocurrió hace no mucho tiempo que yo envié uno, tenía que ir a un congreso internacional donde me pedían que si podía escribir en inglés el texto. Yo dije que no, que yo escribo en castellano, no escribo en inglés. Sé perfectamente escribir en inglés. Viví en un país de habla inglesa, pero yo, mi lengua es el castellano. Por lo tanto, hay que traducir. Lo mandé con anticipación para que lo traduzcan. Y entonces se me respondió si no podía simplificar el texto y eliminar las metáforas, pues, el programa de traducción no las comprendía. Entonces yo le dije, si un programa de traducción no comprende las metáforas, gástense un poco de dinero y contraten de vuelta a los viejos traductores que sí comprendían las metáforas, y a los cuales quedaron sin trabajo, obviamente. Pero además, dije, el objetivo de una técnica en todo caso es que ella se adecue a mi lenguaje y no mi lenguaje a las posibilidades técnicas. Esto es para decirles que no es tan sencillo decir que un instrumento no nos hace, si quieren, nos hace hablar en el lenguaje de que dispone. Por otra parte, el 99% de los profesores y otros académicos e investigadores que van a estos congresos sí se articulan con el pedido, que es eliminar la metáfora. Pero la metáfora no es cualquier cosa. La metáfora es lo que permite justamente al lenguaje humano, entre otras cosas. La paradoja, hay varios elementos de sustrato gramatical que es lo que permite hablar y eliminada la metáfora se elimina parte de lo humano por no decir el fundamento mismo de lo humano. A lo que voy es que tenemos la sensación de manejar, administrar y comprender lo que son las tecnologías concretas para ello está el manual de instrucciones para ello está el diccionario pero en cambio la palabra técnica es más compleja porque la palabra técnica designa al medio ambiente al líquido amniótico al paraguas a la cápsula en la cual vivimos dentro de lo cual se podría decir que vivimos como en un sueño tanto como hubo civilizaciones que vivieron en un sueño mítico o civilizaciones que vivieron en un sueño religioso nosotros vivimos en un sueño racional tecnológico sueños para otros usan otras palabras imaginación imaginario ideología discurso yo digo un sueño es como un sueño y no es fácil salir de un sueño sobre todo porque una de las características centrales del sueño con relación a la técnica es la eliminación de la pesadilla no hay pesadillas en los sueños tecnológicos no las van a encontrar quien vea publicidades sobre técnica nunca hay la imagen de una pesadilla quien vea publicidades en general nunca se presupone la pesadilla del producto por lo tanto el gran problema del análisis de la técnica consiste en primer lugar para seguir una vieja frase de Marx en no creerle a los discursos de la técnica lo que estas dicen de si mismos pues sería lo mismo que por ejemplo creerle a un político lo que dice de si mismo o sin ir más lejos creernos a nosotros mismos lo que decimos de nosotros mismos que en general son elogios nadie se presenta diciendo que es un criminal un asesino serial y una mala persona entonces uno de los primeros problemas en relación a la técnica consiste en tratar de desactivar o de poder analizar el discurso genealógico de la propia técnica con respecto a sí misma que al estar centrado sobre los sobre los fenómenos del confort y la utilidad resulta muy difícil hacerles una crítica cuando digo que la técnica es como un sueño como una cápsula en la cual vivimos similar a la que en otras épocas recurría a los seres humanos con la religión por ejemplo eso quiere decir no solo que su fundamento es incriticable pues si se criticara este fundamento se caería al mundo sencillamente sino además que la palabra se nos aparece como sencilla de comprender siendo en realidad una de las palabras más complejas de la cultura humana tan compleja como la palabra como la palabra belleza como la palabra Dios como la palabra justicia como la palabra bien común es decir palabras que a la vez corresponden a disciplinas como son o la verdad como son la teología la la política la filosofía la estética etcétera en otras palabras en otras palabras la palabra técnica es casi impenetrable más allá de que las tecnologías en sí mismas no lo sean efectivamente las usamos tienen una utilidad pero aquello que oculta al corazón de la técnica es de otro orden quiero poner un par de ejemplos para que se entienda lo que estoy diciendo la técnica tiene mucho muy poco que ver con lo que nosotros llamamos técnica técnica no es es lo contrario de la teoría por ejemplo como en una versión se puede entender es decir está la teoría y está la praxis sería la teoría por un lado y por otro lado está la praxis la praxis de índole de método de técnicas no técnica por otra parte tampoco es lo contrario de ciencia como en todo el siglo XIX se creía es decir la ciencia inventa y la técnica es la productora en realidad se ha invertido la ecuación hoy la técnica impulsa a la ciencia a trabajar para sí misma es decir en otras palabras se ha producido un desplazamiento en los parámetros internos con los cuales la ciencia y los científicos se veían a sí mismos en el siglo XIX como promotores de bondades de soluciones de resoluciones que tenían que ver con la cuestión social es decir los problemas humanos en las sociedades y con los poderes de la naturaleza en otras palabras con el impacto del azar sobre el mundo el mundo natural sobre el mundo social entonces estos desplazamientos estos desplazamientos nos obligan a tener cierto cuidado con respecto a las imágenes benéticas que tenemos tradicionalmente de la ciencia y la técnica no es que no se los hayan criticado no es que no hayan ocurrido desastres naturales y sociales graves que no obliguen a pensar sencillamente no nos causan el menor problema y podemos seguir viviendo con ello por ejemplo hace 20 años atrás estalló un reactor nuclear en la Unión Soviética murieron aproximadamente 200.000 300.000 400.000 personas es imposible saberlo el asunto se ocultó convenientemente no solo en la Unión Soviética sino que todos los países estaban interesados en que esto se ocultara un poco porque casi ningún país puede evitar la energía nuclear es decir la energía que genere electricidad y nadie puede vivir sin electricidad porque nadie puede vivir sin ver el programa de Susana Jiménez eso sí así comienza cada uno es responsable en ese sentido de que Chernobyl haya existido y que pueda seguir existiendo perdonen que vaya directo al grano pero el problema de la responsabilidad es un problema inmenso en la actualidad sobre todo cuando la población le concede gracias a las elecciones poderes inmensos a personas políticos dirigentes estadistas que en general carecen de los más mínimos recursos morales políticos y teológicos para sostener lo que están haciendo es decir son irresponsables por naturaleza no por personalidad no por oficio sino por otra razón sino por su cargo los obliga a hacerse irresponsables porque hacerse responsable de algo como la muerte de 400.000 personas en Chernobyl obliga a detener el mundo entonces ¿qué queremos decir cuando hablamos de técnica? es un modelo mental no tiene tanto que ver con productos por ejemplo un caso muy para la gente que ha estudiado ciencias sociales un caso específico para percibir esto es el el caso de las encuestas y los encuestadores hoy estamos muy acostumbrados a esa técnica llamada encuesta las encuestas se realizan telefónicamente o personalmente o en la calle hay todo tipo de encuestas pero es parte de nuestra vida nos informamos de la opinión pública a través de encuestas que son presentados a la vez por programas de televisión hay encuestas instantáneas hechas en internet o por los canales de televisión nosotros por lo tanto somos seres encuestables en principio porque a quien se encuesta se encuesta un universo estadístico de la cual se elige una muestra es así nosotros somos parte potencial de esa muestra cualquiera no primero hay que tener una casa vivir sedentariamente los nómades no sirven para las encuestas segundo en general hay que tener opiniones políticas o ser un consumidor los demás no sirven para esa muestra y en tercer lugar sobre todo hay que verse a uno mismo como una persona encuestable cuando yo era chico por ejemplo en el censo del 70 me acuerdo hubo un gran problema para que los censistas ingresen a las villas miserias en Buenos Aires los villanos no lo dejaban entrar creían que toda esa información iba a ir en contra de ellos por lo tanto los rechazaban y en general las personas que le hacían una encuesta en la calle dudaban en responder primero hoy en cambio toda persona que sale de su casa espera que la encuesten es así que en algún momento le paren o incluso le hagan una cámara sorpresa ya esa persona se coloca en esa situación de indignidad preestablecida ojalá que me hagan una cámara sorpresa y me toque el timbre Luciana Salazar la persona ya se coloca en esa situación me van a humillar fantástico voy a aparecer en televisión algo impensable hace 40 años es perfectamente ocurre perfectamente hoy de la misma manera la persona ya se siente con necesidad de dar su opinión cuando a mí intentan hacerme una encuesta en general telefónicamente de vez en cuando hay llamadas digo bueno ¿y cuánto me pagan? no nada ¿cómo nada? ustedes están ganando dinero con eso a la persona no se le ocurre que ella merece recibir algo por su opinión no se supone que la persona está cumpliendo un rol social al dar su opinión y los demás ganan guita cumpliendo un rol social cualquier encuestador yo soy sociólogo lamentablemente cualquier encuestador diría lo siguiente si una encuesta está bien hecha es decir se han cumplido los pasos metodológicamente correctos la técnica es decir se ha elegido bien el universo estadístico se ha hecho correctamente la muestra se ha logrado entrevistar o encuestar a las personas señaladas todos ellos viviendo en lugares distintos y separados entre sí ya que la encuesta es individual es personal si las respuestas han sido bien tabuladas y al final se ha conseguido llegar al porcentaje justo con el margen de error suficiente la encuesta entonces reproduciría la verdad de una sociedad es decir la verdad de lo que opina la gente de las creencias etcétera etcétera eso en principio es lo que dice el manual y en segundo lugar dicen si la encuesta es así no importa que esté hecha sobre 100 personas puede reproducir la opinión de un millón de personas por ejemplo considerando esta ciudad o 12 millones de personas la de Buenos Aires ¿es esto verdad? la verdad que sí que es verdad y justamente aquí empieza el problema ¿por qué? porque lo que debe ponerse en cuestión es el tipo de mentalidad del encuestador el encuestador lo primero que hace es tener una idea sobre qué es la población la población pasan a ser personas individuales con todo el peso de lo que significa la palabra individuo y no por el individualismo sino sencillamente pues están aislados estas personas entonces están separadas entre sí deben responder a lo que el otro le pregunta quiere responder a la pregunta este del encuestador quiere colaborar ahora bien por lo tanto la idea de población que tiene el encuestador es de personas separadas entre sí a las cuales se les hacen preguntas y se obtienen respuestas pero si estas personas se hubieran reunido en un lugar público no importa cuál una plaza un local un lugar institucional a discutir las cuestiones que se les presentan seguramente el resultado podría ser el mismo o desigual no importa podrían haber confirmado lo que decían antes o podrían haber diferido lo importante es que esas personas que colectivamente han discutido han pasado por una instancia deliberativa de índole colectiva y no individual es otra idea completamente distinta de comunidad no sé si se entiende lo que trato de decir es decir el corazón de la técnica entonces no está en la técnica misma sino la idea de población del encuestador ¿se comprende lo que digo? entonces pongamos otro ejemplo sencillo que todo el mundo puede recuperar de su experiencia vamos a suponer que vamos a suponer un problema de economía es decir uno va por la ciudad tranquilo y se encuentra con un mendigo situación habitual mendicidad pobreza en Argentina se encuentra con un mendigo un mendigo es decir alguien que pide no un piquetero que viene y exige sino el mendigo clásico el mendigo pide una monedita es decir me pide por su economía y al mismo tiempo afecta a la mía porque si me pide una monedita eso implica un intercambio ¿sabes? ahí está el mendigo si uno se acerca va acercándose al mendigo ya ve el problema ve la mano estirada que hacer por lo general las personas tiran una monedita para evitarse mayores problemas es decir se sacan la culpa de encima y siguen soy una buena persona le di una monedita pero el argentino más típico piensa de otra manera el argentino típico piensa hay un mendigo ese mendigo ya estiró la mano y está hablándome es decir está diciendo una monedita por favor ese mendigo ¿qué hacer frente al mendigo? bueno le puedo dar dinero pero hay aquí que si me encuentro un mendigo por cuadra al terminar mi recorrido mi paseo me quedo sin dinero es decir el beneficio de cada uno de los mendigos va en contra del mío dice esa persona o bien esa persona puede decir este bueno este me está pidiendo ese mendigo una moneda pero ¿por qué tengo que ser yo quien resuelva este problema? yo como buen ciudadano voté en las últimas elecciones es el gobierno el que tiene que resolver este problema el gobierno que con su plan económico está destrozando la sociedad rompiendo el tejido social etcétera y creando mendigos por lo tanto es el gobierno con su plan económico donde un plan es un asunto técnico ya que un plan es abstracto se impone se larga y se lleva adelante ¿está? de allí la idea de planes es una idea moderna no tiene más de 100 años antes los estados lo planificaban con planes ni se veían obligados a planificar de esa manera entonces yo puedo decir bueno la culpa la tiene el gobierno es decir lo que hay que hacer en las próximas elecciones es votar al partido de la oposición o incluso la persona podría decir epa yo voté a este gobierno y está creando mendigos bueno la próxima vez cambiar otro partido mientras tanto la próxima vez faltan dos años o cuatro años mientras tanto este argentino que viene meditando estas cosas ya hace 100 metros que dejó de largo al mendigo y no le dio nada y el mendigo ya está preocupado en el siguiente transeúnte por otra parte lo importante es que este argentino ha limpiado su conciencia dice yo no puedo resolver esto no es una persona sola es la mancomunión de esfuerzos no importa que esto se le llame militancia electorado o lo que sea lo que resuelve el problema pero el problema del mendigo está ahí el plan claro el plan puede salir bien o puede salir mal pero el problema de la economía es un problema en acto no es un problema a ser derivado hacia el futuro en realidad frente a un mendigo uno podría decir lo siguiente yo quizás sea la única persona en el mundo que pueda ayudar a este mendigo la única nadie más le va a dar nadie vamos a suponer que yo piense eso ¿me obliga eso a ayudarlo? no yo puedo decir que sí o que no pero lo digo yo no lo culpo al gobierno es decir el principio de la responsabilidad pasa por mí no sé si se comprende lo que trato de decir no es que evidentemente el ejemplo que estoy dando es problemático pues cualquiera podría decir sin cambiar un plano sin un plano no se puede hacer nada cierto es eso pero el problema de la responsabilidad en cuanto uno ideológicamente o mentalmente ya lo reenvía no libera a la persona del problema necesariamente la libera por un lado por otra parte la idea de plan en sí misma es una idea problemática los planes económicos o los planes en general de organización de territorios que se han conocido en el siglo XX duran un tiempo fracasan dejan heridos o dejan muertos por ejemplo cuando yo nací exactamente estaba ocurriendo en China un gran plan económico conocido como el gran salto adelante que había iniciado Mao Zedong para mejorar la agricultura china provocó tres millones de muertos lo cual no hizo que Mao Zedong cayera del gobierno precisamente el contrario hasta su muerte estuvo allí tres millones de muertos no es nada para una sociedad como la China que en ese momento andaba por los 800 millones de personas no sé si comprende lo que trato de decir para la mentalidad estadística que es propia de la época moderna tres millones de muertos es en China pocos ríos azul y amarillo sencillamente inundaron todo el territorio las rutas también los ferrocarriles por lo tanto los japoneses se detuvo el avance japonés murió un millón de campesinos aproximadamente eso es por poner ejemplos que no son los más conocidos el siglo XX eso es el siglo XX los planes económicos pueden ser más brutales o producir efectos este graves pero más alargados en el tiempo pero lo que no está en cuestión es ese tipo de mentalidad estadística pongo un tercer ejemplo este para que se entienda por qué el corazón del problema no está en la tecnología misma sino en el tipo de mentalidad que es subsidiario o es este o que depende de una una forma de vida es decir de la forma que llevamos cotidianamente una película que me interesó y que vi hace unos años pero por una razón lateral al argumento al centro del argumento de la película permite hacer entender esto es una película que se de vez en cuando se pasa en cablevisión en televisión por cable y que se llama El dulce por venir es una película canadiense de un director canadiense llamado Tom Egoiano la película se estrenó aquí y se consigue la película es muy sencilla pero nos permite pensar un problema en realidad la película es dramática y comienza en un pequeño pueblo canadiense este de las praderas canadienses muy chiquito donde en el invierno el micro escolar que llevaba a todos los niños al colegio derrapa por la ruta ya que después de la nevada bajo la nevada la ruta está helada es decir derrapa el micro y derrapa hacia un lago es decir cae sobre el lago el lago está helado y al principio sostiene al micro pero el micro es demasiado pesado rompe la capa de hielo y cae el micro la mitad de los niños muere y la otra mitad queda con graves problemas motrices ya que el agua helada inmediatamente mata como se llama los mata los tejidos la la vida la propia conductora queda también este accidentada también en un estado de parálisis en otras palabras el único microescolar del pueblo ya que en un pueblo pequeño y pocos estudiantes este no solo tiene un accidente sino que el porvenir del pueblo sencillamente desapareció pues todo porvenir de un pueblo depende de la siguiente generación si en un pueblo todos los habitantes los nuevos habitantes se van o mueren sencillamente muere el pueblo por lo tanto todo el pueblo los habitantes quedan en un estado de duelo de duelo es decir golpeados confundidos tratando de apoyarse mutuamente y cada uno con sus estrategias son muchos padres los que están afectados un día llega un abogado que es de lejos el personaje más interesante de la película este abogado comienza a visitar familia tras familia que ha sufrido la pérdida tratando de explicarles que es necesario hacer una una presentación judicial este para que esto no quede así y para además conseguir un resarcimiento económico la primera familia que que visita al abogado le dice pero a quien le van a hacer un juicio a la dueña del micro o sea una vecina que además ya se demostró que que este fue un accidente es decir que no iba a velocidad mayor a la a la que se debía le dice no, no, no a la dueña del micro no además el seguro de ella sería muy poco dinero hay que hacer un juicio a la compañía que fabricó el micro dice el abogado los familiares se quedan sorprendidos dicen pero como es esto si se demostró que no había culpa de nadie que fue un accidente es decir una tragedia y el abogado empieza a explicar que no que es posible hacerle un juicio que no es como ellos creen que fue un accidente que seguramente había algo de accidente pero que la empresa inevitablemente tiene que pagar ¿por qué? porque fabricó el micro y seguramente les dice el abogado ahorraron en sueldos con los cuales los obreros quizás hayan sido un poco displicentes en el control del vehículo o quizás la empresa ahorró en control de calidad y por lo tanto uno de cada tantos micro sale mal mal este fabricado con problemas o bien dice este la empresa quizás este no no importa va argumento por argumento tiene varios tipos de argumento lo que el abogado hace en realidad es encontrar para las familias un objeto de odio es decir la empresa no importa si es culpable o no lo importante es que es un objeto de odio y además abstracto por lo tanto familia tras familia van firmando la demanda judicial contra la empresa que fabricó el micro y así va visitando este abogado uno tras otro hasta que se encuentra con un padre que perdió a sus dos a sus dos hijos que se niega a firmar dice ninguna firma me va a devolver mis hijos le dice eso y además le dice además usted está soliviantando las almas de este pueblo váyase y lo amenaza con sacarlo a trompadas y el abogado le dice bueno está bien lo entiendo pero no lo hagamos por por sus hijas muertas que no puede usted este recuperar hágalo por los niños del futuro porque si esto no se hace la empresa no va a hacer ningún cambio y por lo tanto va a salir algún otro micro este deficiente y tarde o temprano va a haber otro accidente es decir hagámoslo por el futuro aún así el hombre no firma se niega a firmar es la parte digamos la zona de recusación del abogado ¿qué es lo que el abogado sabe? lo que el abogado sabe es una sola cosa que no tiene la menor importancia si la empresa es culpable o no de hecho no es culpable pero tampoco a la empresa le importa eso la empresa va a evitar tratar de evitar el juicio pero inevitablemente va a llegar a un arreglo porque para esa empresa el hecho de que hayan muerto tantos niños en un micro de la empresa es publicidad negativa y lo primero que quiere evitar es la empresa que se afecte el resto de sus negocios por lo tanto prefiere arreglar con dinero si es culpable o no no tiene la menor importancia y el abogado lo sabe pero hay algo más que sabe el abogado el abogado sabe que todas las empresas en general tienen en sus balances contables anuales ya establecidos como los presupuestos previamente una una partida presupuestaria destinada a pagar juicios por mala praxis juicios por que tienen que ver con publicidad negativa o sencillamente accidentes de cualquier tipo ya está preestablecido que va a morir gente es como la industria de la construcción la industria de la construcción sabe perfectamente cuánta gente va a morir aproximadamente en este año o la industria de las minas de la minería también saben es decir ya está preparado el lugar preparado el dinero para este tipo de cosas y todo el mundo lo acepta esto es la película que tiene una vuelta de toque interesante y no me interesa seguir por ese lado pero si hay una pregunta hacerse dos preguntas en realidad la primera es esta cuestión de los seguros de los seguros el seguro de vida en realidad ¿cuándo comenzó? no es muy no es muy antigua la costumbre de sacar seguros de vida se remonta al año 1880 1870 como mucho es decir hace apenas 100 años ¿por qué no había seguros de vida antes? por dos razones una razón técnica y otra que no lo era la razón técnica es que no puede haber seguros de vida si primero no hay una no se inventa el cálculo de probabilidades estadístico ya que para poder dar un seguro es necesario saber cuál es la recurrencia posible de que ocurra una enfermedad o un accidente en tal dominio de la vida o para tal persona y eso solo se sabe estadísticamente hasta tanto no existió el análisis de probabilidades estadísticas es decir la ruptura de la idea de causa en ciencia supone que esta es la causa y es de tal efecto no cuando se inventa la ley de probabilidades estadísticas Boltzmann en 1870 y pico ¿cómo lo hace? o sea ¿qué es lo que supone esto? que no se sabe cuál es la causa es decir que múltiples causas o muchas causas confluyen en la conformación del efecto fue la invención del cálculo de probabilidades estadísticas lo que permitió que hubiera seguros de vida ya que ninguna empresa podría dar seguros de vida sin tener una claridad sobre si puede sobrevivir pero este no es el principal motivo el principal motivo es que 200 años atrás o 300 años atrás la idea de seguro de vida hubiera sido ridícula ya que se creía en la providencia divina es decir Dios provee y Dios hace por lo tanto no es el azar si hay un accidente es una tragedia y Dios lo quiso es solo en un mundo ateo donde es posible intercambiar vida por dinero no sé si se entiende lo que quiero decir ahí está la clave de la situación que haya responsables esa es otra cosa la sociedad moderna no puede tolerar la idea de tragedia por eso inevitablemente entiende la justicia también en función de una reparación económica entonces cuando ponemos estos ejemplos un poco graves y no solo más graves que voy a mencionar lo que quiero que se entienda es que la fuerza que impulsa todo esto no es de índole técnico no es que se inventa como podríamos decir no es que este hay una persona idealmente llamada inventor o descubridor que descubre e inventa algo y de esta manera genera una nueva situación social asociada a beneficios no las sociedades no inventan cualquier cosa de hecho determinan cual es el camino posible para un sistema de invenciones pongo un ejemplo el reloj de los dos elementos determinantes de nuestra relación con la técnica actuales uno es la máquina autopropulsada ya que a fines del siglo XVIII por primera vez en la historia del mundo se fabricó una máquina la máquina de vapor que se alimentaba a sí misma luego vendrá la máquina alimentada por electricidad y incluso por propulsores más potentes esto fue una novedad y el primero que percibió esta novedad fue Marx en el capital él hace todo un análisis del problema del ritmo de la máquina por primera vez en la historia del mundo no eran los seres humanos los que le imponían un ritmo a la máquina sino la máquina a los seres humanos lo único parecido a eso que se conocía antes era el capataz el cómitre y el látigo es decir la forma que se obligaba a trabajar a los esclavos es decir imponiéndoles un ritmo el cómitre era el el que iba en los barcos tocando el ritmo del remo ¿no? es decir la máquina impone un ritmo y este ritmo es lo que le quita poder al trabajador es decir porque ya no le impone el ritmo no impone los tiempos muertos no impone el ritmo de trabajo etcétera es decir se organiza un nuevo sistema de trabajo y para eso es necesario la máquina autopropulsada pero el otro elemento central es el reloj que se cruza con la máquina autopropulsada ya que para que hubiera máquinas autopropulsadas que eran carísimas en aquella época enormes había que contenerlas que colocarlas todas juntas en una nueva institución llamada fábrica no existe antes del siglo XVIII la idea de fábrica hay talleres pequeños pero la mayor parte del trabajo era de índole rural es decir era de índole agrícola y se manejaba según modelos naturales y según trabajo a destajo y con una vieja lógica medieval que era la idea del precio justo y de la renta decorosa es decir el rico merece una renta decorosa el pobre un precio justo era un modelo de equilibrio eso se rompe cuando aparece en la ciudad moderna la idea de que la economía es auto organizada por la famosa mano invisible del mercado es decir es una idea de nuevo orden entonces ¿por qué el reloj es tan importante? porque el reloj permite colocado en la fábrica articular un modelo de salario por trabajo realizado eso es en definitiva el cruce entre el reloj y la fábrica ahora ¿cuándo se inventa el reloj? el reloj se inventa en el año 1300 ahí aparecen en ese siglo el siglo 13 14 13 los primeros relojes que no eran como los actuales sino que eran relojes de péndulo es decir una tecnología por supuesto cualquiera que haya hecho una escuela primaria le deben haber contado los maestros o maestras maestras en general que han habido otras formas de contar el de medir el tiempo han habido relojes de sol han habido relojes de agua llamadas clepsidras y han habido relojes de arena una de estas afirmaciones es absolutamente errónea y falsa la de los relojes de arena no había relojes de arena en la antigüedad no lo conocían los chinos no lo conocían los griegos no lo conocían los romanos no lo conocían en el fin de la caída del imperio romano no lo conocían en bizancio sencillamente el reloj de arena se inventó en el año 1300 es contemporáneo al reloj de péndulo ¿por qué tardó tanto en inventarse el reloj de arena? la explicación es sencilla hoy la industria del vidrio es una industria en serie de producción en serie pero en aquella época el vidrio se lo hacía soplando es decir había que soplarlo y un buen soplador de vidrio llevaba años hasta poder formarlo se formaba con maestros tanto es así que en algunos casos célebres como era la fábrica de Murano que pertenecía que pertenecía a la república de Venecia los trabajadores de la fábrica del cristal de Murano tenían prohibido salir de la ciudad al que salía le cortaban la mano si a alguien no escapaba le cortaban la mano lo agarraban con eso es decir era un secreto era un saber estos saberes en cierto sentido mistéricos y si era difícil forjar el vidrio es decir soplarlo y hacer una buena forja mucho más difícil era hacer una forja que implicara la cinturita de avispa del contenedor del recipiente del reloj de arena eso fue lo que dificultó hacer relojes de arena durante 300 años casi 300 años los relojes de arena fueron mucho más exactos que los relojes de péndulo un reloj de arena al día de hoy que ustedes compren atrasa aproximadamente un segundo cada 100 años es perfecto la arena tarde o temprano se va limando por el roce de un grano con el otro pero tarda mucho la pregunta a hacerse es ¿por qué? si durante 300 años fue más exacto el reloj de arena que el de péndulo ¿por qué triunfó el reloj de péndulo? que ni siquiera eran populares el reloj de péndulo era una cosa de ricos de muy ricos incluso no solo por lo que costaba el reloj sino porque costaba mucho más el relojero un buen relojero costaba una fortuna y ni siquiera vivían por todos lados los relojeros no son como los de hoy que arreglan así y desarman no, un relojero venía de pueblos lejanos de ciudades para arreglar estos relojes que estaban en castillos en palacios etcétera es decir el reloj de péndulo era más bien un juguete al principio en realidad el principio del reloj proviene del monasterio los monasterios son los primeros en establecer una forma regular de organización del tiempo basado en las horas canónicas el reloj recupera esa organización racional y sobre todo disciplinada del trabajo que en el caso de los monjes estaba asociado a la meditación y no al trabajo el reloj lo articulará al trabajo volvamos a la pregunta ¿por qué triunfó el reloj de péndulo transformándose recién en el siglo XIX en reloj de bolsillo y en el siglo XX en reloj de pulsera ¿por qué triunfó? muy sencillo el reloj de arena no mide el tiempo mide actividades por ejemplo se usaba para las audiencias venía una persona ponía ahí el reloj la audiencia tenía que durar tanto o al revés la persona estaba interesada en saber cuánto duró esa audiencia o bien los jugadores de ajedrez conocen también la lógica del reloj de arena se usaba para eso o los alegatos de fiscales y abogados hasta el siglo XVII se le daban cinco minutos lo cual obligaba al fiscal y al abogado a mejorar sus argumentos rápidamente establecerlos rápidamente se medía por el es decir en otras palabras no había necesidad de medir todo el tiempo del día en cambio el reloj de péndulo luego el reloj automático nuestro es un reloj que puede articularse con la lógica del capitalismo de sincronización horaria de los usos horarios y de articulación del tiempo y del dinero por eso triunfa el reloj metálico en otras palabras toda invención que ocurre en la tierra no solamente se articula con un marco institucional y social determinado sino que es además fomentado por este mismo de esta manera hay ciertas tecnologías que caen en absoluto desuso es decir y es más deben caer en desuso pues no son articulables a un nuevo sistema social al dar estos ejemplos voy a dar uno último trato de que ustedes piensen que el corazón lo que no solamente la lógica social sino la fuerza imaginaria que lleva a que cierta invención triunfe en una sociedad tiene poco que ver con las con las ventajas o la belleza de un determinado invento sino con las necesidades sociales y sobre todo con la posibilidad de establecer un lucro alrededor de ella lucro no quiere decir una ganancia en dinero solamente sino que la sociedad perciba que hay una utilidad social en eso pongamos un ejemplo Lumière el inventor del cine 1895 el cine se inventa una cámara de proyección permite por primera vez a espectadores de una barraca de feria ver el ingreso del tren en la estación de París es decir la primera película ya de por sí es el ingreso de un tren en la estación de París trayendo trabajadores es decir es bastante realista por decirlo de esta manera el motivo ahora bien los Lumière inventaron el cine en 1895 y enseguida llegó a todo el mundo 1896 había llegado a la Argentina un año después y antes del año 1900 hasta en Ushuaia se habían dado películas es decir fue rápida la expansión sin embargo un año antes de Lumière se había prestado una forma de cine mucho más sofisticada también construida por un francés inventada por un francés pero que no que no pudo desplegarse como invento ¿cuál era este invento? era lo mismo que de los hermanos Lumière fotogramas es decir registro fotogramas tan solo que era en color este hombre no recuerdo ahora el nombre tenía un no Meliés es el siguiente no este es un inventor anterior lo que hacía era colorear fotograma por fotograma cada uno de los fotogramas 24 por minuto de las películas tanto como se hizo y se hace todavía hoy con los dibujos animados es decir se dibuja uno por uno el resultado era estéticamente maravilloso pero ¿por qué triunfó el invento de los hermanos Lumière y no este? sencillamente hacer cada una de esas películas hubiera llevado un tiempo enorme y no eso no es solidario o no es coherente con la posibilidad de ganar dinero con el cine y de extenderlo en todo tipo de barracas de feria con películas en blanco y negro que pueden ser reproducidas rápidamente ¿se entiende lo que estoy diciendo? es decir lo que hay hoy es una elección alguien dirá es más lógico porque si no el cine lo hubieran visto pocos es decir los que pueden hubiera habido pocas copias de películas cierto pero ¿acaso no hacemos eso cuando vamos a un museo a ver el Garnica de Picasso? le he joderado el tema del póster porque en realidad existe el original en el cine no hay un original es decir se decidió más por la por la posibilidad de que hubiera un lucro en todo esto que por la belleza estética del producto y así sucesivamente un último ejemplo más actual y que permite pensar la cuestión que es el caso de los trasplantes de órganos los trasplantes de órganos son habituales en nuestra vida pero no lo eran cuando yo era chico no existían de hecho es decir es una novedad civilizatoria la idea de un trasplante de órganos hubiera resultado o fantasiosa hace cien años atrás o sencillamente imposible el problema se lo puede plantear así como una inversión de la ecuación clásica del siglo XIX en el siglo XIX los inventos de la técnica eran sumamente acelerados es decir cuando uno piensa en el siglo XIX tiene que pensar que se inventaron así rápidamente y sucesivamente grandes novedades que van a forjar el mundo de ahí en adelante la máquina de vapor el tren la red telegráfica el telégrafo el acorazado es decir el barco con coraza la centralita telefónica el teléfono de por sí y hasta el año 1899 digamos cuando se inventa el último gran invento que es el dirigible Zeppelin que se pensó que era el gran invento de la época en realidad de los 50 años nada más es decir era muy acelerado era como si Julio Verne pudiera escribir un libro por año porque todo el tiempo había novedades científico-técnicas sin embargo los inventos de la política o sea la invención política la invención ética y estética eran mucho más veloces todavía muchísimo más veloces que en la actualidad eso quiere decir en otras palabras que la política la ética y la ética orientaban los pasos de la ciencia y la técnica y los pasos de la ciencia y la técnica como yo dije estaban formateados todavía por una idea humanista que era resolver los problemas derivados del poder de la naturaleza o las dificultades de la vida en sociedad la cuestión social como se le llamaba pero en el siglo XX piensen por ejemplo en el caso de la política la política en el siglo XIX el siglo XIX inventa el socialismo el sindicalismo el marxismo el anarquismo el liberalismo el conservadurismo moderno el nacionalismo el sufragismo feminista todo eso son inventos del siglo XIX por comparación en el siglo XX en caso no ha inventado nada ¿qué inventó? el fascismo quizás el feminismo moderno que tiene raíces en el XIX muy poco más es decir nuestra imaginación política todavía vive en el siglo XIX y no ha sido muy capaz de crear nuevas formas mentales de este de llevarlas adelante por el contrario en el siglo XX la ecuación se ha invertido hoy las innovaciones de la ciencia y la técnica son mucho más poderosas y mucho más rápidas que las innovaciones que produce el campo de la ética y de la política pongamos un ejemplo los trasplantes de órganos en el año 1969 no 1967 un médico sudafricano llamado Christian Barnard hizo un primer trasplante de corazón de la historia humana trasplantó el corazón de una mujer negra fallecida al pecho de un hombre blanco este hombre vivió unos tres meses su la supervivencia era limitada fue un triunfo en la época lo cual volvió al doctor Barnard famosísimo aún así Barnard nunca ganó el premio Nobel porque en realidad no había descubierto nada había resuelto un asunto técnico una proeza en verdad pero de ninguna manera era una invención ¿se entiende esto? es solamente resolver un problema difícil técnico aún así durante mucho tiempo los trasplantes eran rarezas ocurrían de vez en cuando en pocos lugares del mundo se los hacía el nivel de sobrevida no era muy 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 extenso como mucho llegaba a un año y en general todos los pacientes que entraban a un quirófano para un trasplante de órganos de corazón básicamente sabían que eran como ellos mismos como prototipos industriales como rapas de laboratorio se estaban experimentando con ellos por supuesto no había otra posibilidad de manera tal que cuando un trasplante era éxito o su salía en la primera plana de los diarios todo esto cambió en el año 1992 hace muy poco tiempo en 1992 la industria farmacéutica logró lanzó al mercado inmunodepresores muy poderosos que permitieron resolver el único punto de fuga de todo ese asunto técnico que era la tendencia del cuerpo a rechazar el órgano injertado estos inmunodepresores lograron que el nivel de rechazo bajara del 60 o 70% apenas el 3 o 4% asunto solucionado se diría no es tan sencillo cuando esto ocurrió se produjo un desequilibrio inmediato y es que hay mucha gente que requiere de trasplantes de órganos y pocos donantes es decir no tienen ustedes una innovación técnica trae un problema grave un desequilibrio las listas de espera de donantes de órganos por ley no pueden ser transgredidas cada uno espera está a la espera uno se anota cuando necesita algo y mientras tanto lentamente esa esa nómina de personas que guardan un órgano va subiendo se parece en algún sentido terrible a los pasillos de la muerte de las cárceles norteamericanas donde esperan los presos a ver si en algún momento cambia la ley o se termina con la pena de muerte ¿por qué ocurre esto? ¿por qué hay tan pocos donantes? bueno en algunos casos por motivos religiosos ya que muchas religiones están en los muy ortodoxos están en contra de la donación de órganos ya que se basan en la idea en una lectura literal de la Biblia es decir así como uno ha llegado al mundo así tiene que irse exactamente de la misma manera sin modificaciones de ningún tipo pero en general la razón por la cual la gente no dona órganos no tiene que ver con la religión sencillamente hay como un miedo atávico a la hablación de órganos propios y no sé en general la gente quiere irse al otro mundo con todos sus órganos puestos pero esto trae un problema es decir el problema es de los que esperan el órgano dependen de la bondad o mejor dicho de la capacidad de desprendimiento y deshacimiento de las personas de sí mismas entonces conduce la situación nueva causada por una nueva generación de inmunodepresores a que la gente que espera los órganos lo esperen aguarden con entereza y confianza de ninguna manera se sabe perfectamente que mucha gente pudiente no solamente del primer mundo sino pudientes en general compran órganos en países del tercer mundo riñones en general u otros órganos a campesinos sobre todo tailandeses filipinos y mexicanos en otras palabras son personas pobres que no tienen problema en vender un órgano suyo por una cantidad de dinero que inevitablemente les va a solucionar la vida por unos 4 o 5 años que es mucho tiempo para un pobre al mismo tiempo al rico el pudiente resuelve el problema de la lista de espera haciendo trampa ilegal y para ello tiene que viajar al lugar de origen de los de los que venden órganos Paraguay es otro país que ahora también permite esto este y generalmente viajan con el propio equipo médico llevado de allí para evitarse los inconvenientes sanitarios del subdesarrollo y todos quedan contentos se entiende la situación se ha violado una ley pero se lo hace ¿por qué se lo hace? porque dada la posibilidad técnica de resolver un asunto de vida o muerte la ética es decir el esperar en el turno de uno debiera una variable de ajuste una variable de ajuste económica no solo eso es inevitable que la persona que esté esperando un trasplante de órganos o sus familiares al mismo tiempo estén esperando la muerte de alguien y deseando esta muerte es inevitable es inevitable es decir en otras palabras la evolución de la ciencia y la tánica es tan rápida en relación a la evolución de saberes políticos o éticos o científicos desde el punto de vista más humanista que podrían orientar este problema que inevitablemente arrastra todo lo demás ¿cómo ha resuelto el Estado argentino esto? el Estado argentino lo ha resuelto con una ley aprobada el año pasado por el cual cada uno de nosotros es un donante presunto esto significa que cualquiera de nosotros si muriéramos instantáneamente salvo que exprese su opinión en contrario yendo a algún trámite que se hace en alguna oficina que está en algún lugar céntrico difícil de llegar y que atiende de 11 a 12 cuando no están de huelga escúcheme vengo a decir que no quiero que me destripen estamos de huelga lo lamento vuelva mañana me cuesta venir a decir esto ¿sabes? es así salvo que la gente vaya a especificar esto ¿y quién va a ir? para ello hay que tener tiempo no solamente hay que tener tiempo hay que tener ganas ir a hablar de la propia muerte muy pocos van de manera tal que todos somos un banco de órganos en potencia con la gravedad además de que no todos los órganos que uno tiene pueden servir si yo soy por ejemplo un alcohólico consumado seguramente mi hígado no va a servir para nada no sé si se entiende es decir en otras palabras vamos a ser todos seres sobre los cuales se hacen autopsias permanentes para ver si esto es así pero eso no es lo más grave lo más grave es que lo que debería ser un acto de bondad de cada ser humano de desprendimiento se transforma en un acto obligatorio que no obliga a nadie tanto es así que mucha gente que no quiere donar los órganos los va a donar a la fuerza que no los donarían naturalmente los va a donar a la fuerza entonces poniendo todos estos ejemplos sobre la mesa nos vamos acercando a la complejidad del problema y la complejidad del problema lo vuelvo a insistir es que la esencia de la técnica no consiste en nada técnico es un problema de mentalidad es un problema de sensibilidad en gran medida todo esto es efecto de la revolución industrial ya mencioné dos elementos centrales para comprender ello la presencia del reloj automático como medidor del tiempo y del salario es decir como cronometrador y como tasador al mismo tiempo y en segundo lugar la aparición de la máquina de movimiento perpetuo o autoalimentada lo cual le permite un movimiento perpetuo esto que ustedes ven aquí es una muestra famosa bien conocida por los biólogos los biólogos lo usan para mostrar la rápida evolución de una especie pero aquí no podemos dar otro sentido es una muestra de mariposas son dos muestras la primera está tomada en 1850 y la segunda en el año 1900 son opuestas y están tomadas en la misma ciudad la ciudad es Manchester es decir una típica ciudad industrial que había crecido aceleradamente de 8 mil a cerca de 70 mil habitantes en apenas 20 años en la primera muestra se ve que es una muestra de mariposas de la Bedul la Bedul es un árbol muy habitual en Inglaterra es un árbol muy finito y blanco con una corteza blanca en la primera muestra la mayor parte de las mariposas son blancas y hay una negra en la segunda muestra por el contrario todas son negras y hay una sola blanca tradicionalmente la mariposa de la Bedul es blanca ¿por qué razón? porque la Bedul es blanco como es una mariposa de noche para evitar los depredadores básicamente pájaros se mimetiza con el árbol pero ocurre que en la ciudad de Manchester la revolución industrial había manchado todos los árboles de negro con el hollín los había ennegrecido con lo cual la mariposa se vio obligado a mutar rápidamente para poder eliminar a los predadores como las mariposas son efímeras es decir viven un periodo que va desde 24 horas hasta una semana eso quiere decir que la capacidad de mutar de evolucionar mutando por generaciones es rapidísima en 50 años se habían acomodado a la nueva ciudad industrial nosotros también podríamos mutar y tener por ejemplo un tercer ojo nos llevaría 60 millones de años pero se puede de hecho se ha podido esto que le pasa a la mariposa de la vedul que le pasó es lo que ocurrió a los seres humanos transformados repentinamente de personas que vivían en un mundo de orden rural a un mundo de orden urbano personas que vivían según modelos tradicionales de vida que les enseñaban no solamente como relacionarse con la naturaleza con los vecinos etcétera sino modelos de trabajo habían mutado en otro tipo de personaje que es el trabajador moderno ya que el trabajador moderno tiene poco que ver con el trabajador anterior muy poco quien mejor lo comprendió fue un filósofo llamado Hegel Hegel es uno de los grandes filósofos clásicos alemanes Hegel propuso una forma de pensar la situación de la ciudadanía moderna que la denominó la dialéctica del amo y del esclavo ¿qué es lo que dice esta dialéctica? aproximadamente lo siguiente el amo no solamente gobierna sino goza goza o sea regula administra territorios almas riquezas y también goza de ese poder por supuesto que el amo el príncipe es una figura metafórica puede implicar tanto al poder como a todos aquellos que están en situación de privilegios en una sociedad estamentalmente se dice el amo goza el esclavo trabaja pues el trabajo es una maldición es una necesidad el amo no trabaja los griegos no trabajaban los griegos tenían esclavos es decir también se trabajaba pero básicamente el trabajo duro lo hacían los esclavos la aristocracia no trabajaba para eso estaban los campesinos con quienes establecía contratos de feudo o los esclavos incluso pero Hegel dice lo distintivo en la época moderna es que el esclavo derroca al amo toma el lugar del amo y se encuentra con un problema ¿quién va a trabajar? inevitablemente tiene que trabajar el esclavo que ha tomado el poder ahora que ha tomado el poder tiene que trabajar pero el trabajo era una condena todos los pobres lo saben ¿cómo resuelven el problema? es decir han por primera vez en la historia han acabado con el lugar del amo pero resulta que no hay no hay a quien esclavizar porque lo hicimos todos ya no es un grupo específico que quitó al amo ya no es un invasor extranjero que derrocó al amo ya no es un golpe de estado interno familiar o de casta no, no es toda la sociedad es la democracia en otras palabras la única solución es considerar que el trabajo es en realidad digno y fuente de dignidad de esa manera los esclavos se quedan contentos lo que para un griego sería inaceptable ¿cómo el trabajo fuente de dignidad? el trabajo es necesariamente como decían los griegos panausico es decir hay que hacer cosas y eso aleja a la gente con toda esa cosa automática de lo único que vale la pena que es contemplar el mundo para los griegos contemplar el mundo significaba pensar el mundo habitar el mundo maravillarse del mundo de los dioses y los esclavos y los esclavos como decían los griegos vos sos esclavo ¿por qué? perdiste en la guerra por lo tanto sos esclavo ahora si te escapas y volvés a tu pueblo ya no sos esclavo o sea la esclavitud es un hecho muy distinto a cuando mucho más tarde casi 1500 años más tarde se dijo que los esclavos no son esclavos porque perdieron en la guerra sino porque son esencialmente esclavos o porque son indios o porque son negros o las mujeres en cuanto al hogar noten ustedes la diferencia entre los griegos y los posteriores para los griegos la esclavitud no es una esencia es que perdiste ¿se entiende la lógica? en cambio ya en el año 1500 no el esclavo es por esencia esclavo y en la actualidad no hay esclavos es decir lo somos todos eso es lo que Hegel ve porque los griegos sabían perfectamente bien que la lógica fundamental del mundo es decir lo 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 que se podría decir el estado de ser en el mundo es decir la forma de habitar tenía que ver con la vida contemplativa y no con la vida activa es decir la vida activa del trabajo para los aristócratas posteriores también o sea quien se quiera dedicar a los placeres o a la vida contemplativa que en el caso posterior de un mundo religioso significa admirar la creación divina pues bien no puede trabajar es solo cuando se percibe no solamente al trabajo como una fuente de dignidad y al trabajador como alguien digno o que merece una dignidad sino fundamentalmente cuando en la energía se vuelve el centro de gravedad de las sociedades en otras palabras cuando cada persona es considerada fuente de energía las ciudades mismas son fuentes energéticas y las naciones como fuentes como máquinas musculares energéticas es que se mide a lo que se hace según la capacidad activa o inactiva de la persona por ejemplo un viejo es un jubilado y un joven un trabajador posible una idea que nunca me convenció siempre pensé que la gente que tenía que trabajar tenía que tener más de 50 años hasta que se muera no tiene sentido trabajar antes antes hay que criar niños y la crianza de niños lleva mucho tiempo o antes cuando se es joven hay mucho para disfrutar en vez de trabajar está todo al revés y lo digo muy en serio esta propuesta gran parte de los problemas que tiene la sociedad con respecto a la tercera edad es que los han quitado del mundo del trabajo en realidad cuando todo el mundo tiene ganas de hacer cosas entonces ¿qué es lo que este cuál es el mecanismo con el cual funciona esto? es necesariamente transformar en digno algo que no es digno salvo que se considere que el destino de un hombre en el mundo y de una persona en el mundo es mover energía autocomprenderse como una fuente energética y por eso la vagancia es algo malo necesariamente y si no despliega energía las sociedades se comprenden a sí mismos como fuentes de energía no por casualidad la metáfora central de esta época es la red que es energética y que transmite energía cuando la metáfora del conocimiento anterior no es la red ni la interacción sino el árbol son metáforas agrícolas el árbol del conocimiento el árbol de la ciencia del bien y del mal en la Biblia el árbol del conocimiento de los ilustrados la idea de un hombre cultivado que se cultiva de a poco la red en cambio es inmediata es una red energética entonces es solo en el siglo XVIII XVII, XVIII cuando la idea de contemplación cae en desuso siendo reemplazada por la idea de energía como centro de gravedad social y como modo de autocompresión de la sociedad y de lo humano que un hombre como Marx puede escribir en la tesis decimotercera sobre Feuerbach lo que han hecho los filósofos hasta ahora es contemplar el mundo de lo que se trata de aquí en adelante de transformar el mundo no sé si conocen la frase de Marx es famosa bastante famosa sobre todo raramente famosa porque ni siquiera la publicó en vida era un borrador nada más que recién se descubrió en el año 32 la frase de Marx generalmente es mal comprendida yo recuerdo haberla leído cuando era chico y con otro chico que eran militantes generalmente piensan antes los filósofos eran unos servidores de los príncipes y ahora hay que hacer la revolución nada que ver Marx era un tipo que sabía bien de que estaba hablando Marx sabía que la contemplación es una forma de habitar el mundo y la transformación es otra distinta muy distinta son modos distintos de habitar con el agravante de que la transformación en realidad va en la lógica directa del centro de gravedad del sistema social que no es el capitalismo sino la red energética que se mueve y busca cada vez más dominar más territorios comenzando por la naturaleza entonces esto es una de las claves para entender nuestra posición en el mundo que solamente podemos comprendernos a nosotros mismos como seres energéticos a raíz de lo cual conseguimos trabajo estudiamos conseguimos diplomas formas de actualización permanente para mantenernos en esa red energética las sociedades por supuesto también dejan un poco de un inciso del presupuesto nacional de cada año y también despliegan una serie de instituciones específicas para sostener una serie de tareas que son ineficaces o inútiles o a las que cuesta sacarle dinero el arte la educación etcétera pero la educación la educación es otra cosa que articulación a este mundo es eso el diploma es lo fundamental de la educación no lo que se hace antes pues si no hubiera diploma las universidades quedarían vacías prácticamente ocurriría lo que ocurría hace mil años cuando lo que estudiaban lo hacían por el saber y lo que querían un oficio estudiaban con maestros hoy la educación sirve para aprender a ganarse la vida es un concepto muy extraño eso de ganarse la vida entonces esto es una de las lógicas que nos permiten entender cómo vamos este por qué la técnica es tan importante luego es necesario prestar atención a tres elementos que permiten comprender nuestra posición en el mundo con respecto a la técnica no he mencionado alguno el concepto de utilidad el concepto de confort y el de progreso son las tres formas que nos ayudan a entender nuestra relación con la técnica sin estos tres conceptos la técnica no significaría nada para nosotros o serían juguetes nada más que juguetes progreso la idea de progreso implica un modelo temporal primero la idea de progreso es moderna tiene 300 años 400 como mucho no existen otros pueblos no lo conocían los griegos que no eran gente tonta precisamente no se lo conoce porque la idea de progreso supone una forma de pensar el tiempo lineal solidaria con el descubrimiento de Newton de que el tiempo es irreversible pasado presente futuro y no se puede volver para atrás algo que a los griegos le hubiera llamado la atención si ellos creían en el eterno retorno de las cosas y en la reencarnación como los hindúes como no se puede volver para atrás claro que es recursivo el mundo dirían nosotros en cambio pensamos necesariamente en términos de un vector de una flecha disparar hacia el futuro y lo que hay en el pasado necesariamente es deficiente el progreso siempre es benéfico la palabra está necesariamente asociada a algo bueno ya que si supusiéramos que el progreso va a traer desastres ¿qué pasaría? sencillamente la idea de futuro cambiaría de sentido por completo pero nadie le dice a los niños que en el futuro la vida va a ser un desastre no hay que mejorarlo se puede hacer algo no sé yo como mínimo o se les dice no en el futuro las invenciones de la técnica la ciencia van a resolver todo entonces el progreso es un modelo de temporal que no existe en la historia en la historia hay desplazamientos hay cambios hay modificaciones transformaciones pero el progreso es un juicio de valor por ejemplo la bomba atómica desde el punto de vista militar la bomba atómica es un gran progreso con respecto a formas anteriores de este de de llevar adelante una guerra es decir la bomba atómica implica una enorme transformación con solo esa amenaza el otro país ya queda asustado y si la tiras tenés un millón de muertos ahí cien mil muertos perdón en Kirishima y cien mil más en Nagasaki listo es un es eso un progreso desde el punto de vista de la guerra lo es por ejemplo la guillotina inventada por señor Guillotín monsieur Guillotín a quien en la revolución francesa se lo nombró ciudadano óptimo ese fue el título que recibió por haber inventado la guillotina a la cual se consideraba una forma de matar no solo mucho más democrática ya que eliminaba la distinción anterior entre pobres y ricos a los pobres se los ahorcaba y a los ricos se los fusilaba a los aristócratas se los fusilaba aquí se acomodaban todos y además en una forma limpia de matar rápida y menos cruenta en el sentido que antes los ahorcados quedaban ahí morir no es tan fácil morir ni siquiera ahorcado esto era una forma fácil moderna científica de la misma manera en 1890 cuando se inventa la silla eléctrica también se la consideró un progreso con relación a las formas anteriores de matar que era el ahorcamiento básicamente en Estados Unidos esto parecía no solamente más humano mataba rápido no dejaba rastros sino que además era más moderna es decir era científica con electricidad que se acababa de inventar el propio Tomás Alva Edison el inventor de la bombita de luz este del gramófono fue el que el que dio un consejo acerca de a la comisión estatal que eligió a la a la silla eléctrica para este matar prisioneros para matar este condenados él dio el consejo de qué tipo de energía debía usarse sin embargo había un problema el problema era cómo saber si iba a funcionar siendo un invento científico hay que saber si funciona o no cómo saberlo había un condenado que fue el primer hombre que fue condenado se llamaba James Toll un negro que había matado a la esposa pero no se podía matarlo sin saber si iba a funcionar porque el tipo interpuso un recurso judicial su abogado de manera tal que se lo probó con un perro de la calle se llamaba Tash se tiene el nombre 200 voltios y no lo mataron 300 voltios y no lo mataron y recién a los 500 voltios el perro murió luego se siguió con varios perros más de la calle y al final con asnos y con caballos hasta que al final le llegó el turno a James Toll mil voltios que no lo mataron hubo que poner 2000 voltios quedó achicharrado literalmente lo que no se pone en cuestión es la necesidad de matar que es el centro de gravedad del problema hasta que al final le llegó el turno a James Toll mil voltios que no lo mataron hubo que poner 2000 voltios quedó achicharrado literalmente lo que no se pone en cuestión es la necesidad de matar que es el centro de gravedad del problema ¿se entiende lo que quiero decir? entonces pensar estas cosas nos coloca en una zona complicada que es comprender que la idea de progreso supone un modelo temporal en donde el futuro es pura ilusión tiene que ser necesariamente bueno que mejor lo que explicó esto fue Max Weber el sociólogo alemán cuando una forma terrible y clásica de pensarlo dice escribió Max Weber en la antigüedad cuando morían los patriarcas bíblicos Abraham etcétera morían tranquilos sabiendo que sus hijos iban a tener una vida más o menos parecida a la que él tuvo es decir una vida pastoril ya que todos eran pastores en aquella época una vida con algunas transformaciones pero básicamente igual no es que esas sociedades no se transformaban se transformaban pero más lentamente o a veces aparecían irrupciones del exterior que transformaban todo invasiones guerras etcétera en cambio Weber dice quien se muere ahora se pierde inevitablemente lo que viene y lo que viene siempre es mejor es decir curas enfermedades o incurables mejores aviones que van mucho más rápido televisores de plasma de mejor calidad mujeres que en vez de dos implantes de silicona tienen ocho todo mejorado actualizado lo que dice Max Weber entonces es inevitablemente nos perdemos lo que viene es decir lo cual está diciendo morir no tiene sentido en una sociedad en donde la novedad siempre es buena morir no tiene ningún sentido salvo que se haya vivido una vida plena y muy satisfactoria a alguno le ocurrirá por supuesto en realidad si la gente viviera vidas plenas y satisfactorias no se preocuparía del progreso justamente porque la vida no es plena y satisfactoria se espera que se solucione cuando venga más adelante entonces el progreso funciona con un modelo teológico curiosamente siendo una idea laica es religiosa ¿cuál es esta idea? la idea es la idea religiosa es en un momento dado Dios creó al mundo en seis días el séptimo descansó a Danieva acá están los mares acá están los ríos acá están los pescados acá están esto acá está todo la historia como los seres humanos tienen libre albedrío hacen la historia pero hacen desastres entonces de vez en cuando hay que enviarles un diluvio o cosas que los pongan un poco en en caja pero aún así el mundo está regulado por una balanza es decir pecados y virtudes de acuerdo a como uno se comporta en la vida tarde o temprano va a ir a parar este o al paraíso o al o al purgatorio o al infierno en parte salicotra según la conducta que se tuvo en la vida se está aquí entonces pero se sabe que el mundo va a terminar con el juicio final y ahí se reparten las cosas es decir es una visión entonces teleológica de la historia como se dice se parte de aquí se va para allí pero está determinado la versión laica dice lo siguiente no en el principio no estuvo Dios estuvo el Big Bang fue un Big Bang es una explicación para mí rarísima muy rara pero bueno fue el Big Bang la historia de la materia en un momento aparece la vida protosuarios y después el mono y después el proceso de hominización que lleva mucho tiempo y aparece la historia y cuando aparece la historia ¿cómo se le entiende la historia? bueno los liberales la entienden como una por ejemplo como una larga marcha de la libertad para que cada vez más ciudadanos o mejor dicho cada vez más sectores de la población adquieran una ciudadanía es decir ingresen al Estado esta es la idea liberal de la historia el Estado se haga cargo de ellos o bien la idea marxista es decir no lo que mueve la historia no es la lucha de la libertad por autolograrse sino que lo que mueve la historia es la lucha de clases en base a una división que apareció en algún momento entre explotadores y explotados dominados y dominados ahora estamos aquí pero si las personas hacen un esfuerzo tarde o temprano va a poner una revolución y ahí termina la historia tal cual la conocimos es decir el mecanismo es teleológico también y en el liberalismo lo mismo en el futuro siempre va a haber más libertad más industria más productos esto es la idea entonces la idea de progreso es una idea moderna sin la cual prácticamente no podría haber consumo es decir la forma en que lo conocemos el confort perdón el progreso es el modo en que nos relacionamos ideológicamente con la técnica la justificamos de esa manera en cambio el confort y la utilidad son las formas prácticas con que nos relacionamos con la técnica confort tema sobre el cual volveré luego y utilidad se espera entonces que las personas se perciban a sí mismas como personas útiles y se espera que todos los inventos de tipo técnico tengan una utilidad el concepto de utilidad es central y el concepto de utilidad moderno se opone al concepto de inútil es decir de lo no útil no de lo inútil sino de lo no útil de la misma manera que el concepto moderno de negocio nec otium en latín se opone al otium al ocio es decir el modelo moderno de la burguesía el ocio era una cosa que hacían los aristócratas o los monjes el dedicarse a contemplar el mundo en un mundo activo se hace un negocio se tiene un negocio una cosa implica la otra entonces el concepto de utilidad moderno muy distinto al antiguo quita el elemento sacrificial que siempre tuvo la utilidad volveré sobre esto ahora lo explico lo que importa es lo siguiente que todos nosotros estamos en el mundo de la utilidad y en el momento que nos percibimos a nosotros como seres útiles transformándonos en cosa esto es una idea clásica marxista de la idea de alienación y enajenación es decir que significa transformarse en cosa que en los procesos laborales o en los procesos institucionales o en los procesos políticos o simplemente incluso también en los sistemas relacionales entre personas las personas se transforman en cosa no completamente pero están siempre transformándose en cosa no pueden transformarse por completo en cosa porque hay algo propio en lo humano que impide esto pero si pueden estar siendo transformados permanentemente en cosa como un proceso continuo de sobrecodificación entonces para esto la persona tiene que pensarse a sí mismo como una persona útil en estado de utilidad y por lo tanto necesariamente la condición de cosa es consustancial a esa idea de ser pensado como útil los aztecas sin llegar a los aztecas digo la mayor parte de los pueblos tribales siempre han hecho sacrificios por ejemplo llegado un día ritual se hace un sacrificio a los dioses entonces ¿qué se hace? los sacerdotes del lugar van a buscar a un redil digamos donde hay un montón de ovejas alguna oveja que va a ser sacrificada a los dioses las ovejas porque están ahí porque dan lana o porque dan carne es decir son útiles no por ellas mismas sino que los seres humanos las domesticaron para eso y las explotan para eso pero esta oveja no la agarran y es para los dioses es una la quitan de ese de ese este del lugar que tienen todas las demás las demás van a morir igual que ella se va a transformar en carne pero esta oveja no esta oveja es para los dioses supongamos suponemos que los sacerdotes elegirán a la más bonita a la más la nuda a la más gordita bueno los dioses están contentos la sacrifican y listo los restos de la oveja no se comen la lana posible no se usa pertenece a un mundo que es del orden de lo sagrado no del mundo de la utilidad se la ha matado la oveja pero sobre todo se ha matado la condición de cosa en esa oveja ya no va a ser cosa de la industria que se necesitan todos los demás eso en el mundo clásico hoy que diría una persona si viene un sacerdote acá de la otra de la parroquia de la esquina le dice a un como se llama un criador de ovejas che me das una oveja para sacrificarla a la misa dice no estás loco cuesta como 500 500 mangos cada oveja para qué matarla dice el productor no tiene ninguna ninguna lógica cuando podemos venderla es decir el concepto de sacrificio sagrado es ajeno al mundo actual nuestro mundo se mueve por consideraciones lógicas racionales técnicas por supuesto que nosotros no nos movemos así quien supuestamente va a misa todos los domingos que es lo que experimenta teóricamente que en el pan está el cuerpo de Cristo y en el vino está la sangre de Cristo el 99,99% de los peligreses no experimenta esto pero desde el punto de vista de la liturgia y de la teoría eso es lo que ocurre alguna vez ocurrió seguramente había una especie de éxtasis colectivo de trance colectivo en las antiguas iglesias con respecto a esto hoy no es decir cuando digo que la lógica del sacrificio de lo sagrado está fuera de la comunidad también me refiero a la eclesiástica no solamente en general como fundamento de la vida es que de hecho el fundamento de nuestras sociedades es completamente atea siempre me causa gracia cuando veo a los a página 12 y a la gente progresista tan preocupada pero padres si tuvieron dos hijos caín y abel lo echan a la mierda si yo dijera por ejemplo en comunicación 1 ya que yo doy clases en ciencia de la comunicación bueno al lenguaje lo creó dios porque la biblia dice que en el principio fue el verbo me echan todos las autoridades los profesores los centros estudiantes es decir el fundamento del mundo es de orden científico ateo no es religioso entonces la idea de sagrado que durante mucho tiempo supuso la idea de relegación religión es relegar unir un mundo con otro un mundo perdido con que con el mundo de la necesidad el mundo de la necesidad es el mundo del trabajo porque salvo los rentistas y los que por herencia reciben fortunas y aún así se espera de los ricos que trabajen Macri es un trabajador como cualquiera de sus obreros que gane desproporcionadamente mucho más que ellos por sus rentas no quiere decir que no tenga que ser un trabajador esto es lo que descubrió Hegel que incluso el rico debía ser un trabajador es un principio trabajadores y esto lo sabía Marx también cuando proponía que en el comunismo los ricos iban a ser trabajadores eso es lo que proponía pero ya lo eran porque la burguesía es lo contrario de la aristocracia que son parásitos el burgués mueve al trabajo necesita mover a ese mundo entonces la idea del sacrificio no es ajena a nuestras vidas pero si es ajena al concepto de utilidad social ¿por qué digo que no es ajena a nuestras vidas? porque una simple fiesta de cumpleaños supone un sacrificio de dinero gastos de dinero que cualquiera un racional podría decir ¿para qué vas a gastar tanto tu cumpleaños? no gastes nada te guardas ese dinero no haces la fiesta y lo gastas en otra cosa cuando la lógica de la fiesta de cumpleaños de cualquier fiesta es la unión comunitaria la unión de la comunidad es decir el mecanismo racional tecnológico como modo mental no funciona perfectamente ni domina todo pero es parte de nuestra vida los seres humanos no quieren ser cosa se niegan a ser cosa y por eso huyen de su condición de cosa justamente la fiesta es uno de los inventos antropológicos cuyo origen desconocemos por completo no se sabe desde cuándo existe por el cual los seres humanos huyen de su condición de cosa tan solo que perciben que en esa huida del otro lado está la animalidad está la muerte entonces buscando una solución amistosa y a la vez angustiosa se inventa la fiesta la fiesta es exactamente la posibilidad por un tiempo de escenificar una situación paradojal el hecho de los seres humanos no quieren ser cosa y huyan de su condición de cosa que no es solamente el trabajo sino la vida tal cual la conocemos y percibiendo que si la fiesta durara hasta el extremo se volverían animales o mueren entonces saben que la fiesta tiene que terminar en algún momento eso es lo que produce angustia la fiesta el juego los gastos suntuosos la construcción de obras de arte o de grandes monumentos los seres humanos han hecho muchas veces han llevado delante acontecimientos sacrificiales o han gastado el dinero o su riqueza de una forma ilógica justamente para aseverar que son seres humanos y no cosas en principio bueno me falta agarrar el tema del confort todavía que lo veremos y también quisiera mostrarles una serie a través de con unas imágenes que traigo ahora vamos a hacer un pequeño recreo quisiera mostrar la evolución de la imaginación técnica argentina a través de publicidad y de tecnología va a ser una forma fácil de percibir esto ¿no? ¿hacemos un recreo por ahora? bueno hay un hay un programa de este curso que ustedes ya tienen o pueden conseguir que yo he enviado con respecto a la bibliografía les va a empezar a llegar la semana que viene no va a ser excesiva en general no soy amigo de textos enormes largos aunque por supuesto el que le interese leer libros u otros textos también nos vamos a proponer el centro de gravedad del del programa si ustedes lo vieron es la relación entre cuerpo y técnica hoy en realidad estoy presentando temas en general pero vamos a focalizar sobre la condición del cuerpo en el mundo actual a partir de de la conformación de un medio ambiente tecnológico ¿no? este este es el centro de gravedad de la materia pero para terminar un poquito con la idea anterior hay varias formas de analizar la cuestión de la técnica en las sociedades actuales muchas distintas es importante destacar que hasta tanto no apareció la revolución industrial no había en las sociedades un gran pensamiento sobre la técnica tecnologías técnicas existieron siempre es así siempre existieron nosotros tenemos represas hidroeléctricas los griegos tenían molino de agua los hombres prehistóricos concepto poco claro tenían sustanio nosotros tenemos las nuestras pero la revolución industrial es decir la forma en que el mundo moderno se articuló con la técnica cambió todo a partir de ahí empieza a pensarse la cuestión de la técnica de hecho uno puede leer a parte del capital de Carlos Marx como un tratado sobre la técnica sobre todo el capítulo 12 y el capítulo 13 maquinaria y gran industria al mismo tiempo se comenzaron comenzaron a desarrollarse pensamiento sobre esta novedad es decir las sociedades se habían tecnificado y se habían vuelto este autorreproductivas en cuanto a esa tecnificación tengan en cuenta que antes de eso había muy no había muchos objetos técnicos en la vida cotidiana de las personas por ejemplo Brodel Fernan Brodel el historiador francés comenta que uno de los raros beneficios que tuvo la aparición de la peste negra en Europa es decir la peste bubónica que mató a 130 millones de personas en aproximadamente 150 años es que la herencia se concentró sobre menos personas que la que este que en la época anterior es decir cada vez que moría un campesino los hijos se repartían los instrumentos de labranza y eran muy pocos es decir le quedaba un rastrillo a uno una asada al otro una osa al tercero de manera tal que la productividad de los campos era era deficiente pero había tantos muertos que la gente recibía más enherencia tenía más objetos con lo cual se legó la productividad por otra parte de los campos se concentró se concentró los instrumentos técnicos de labranza en pocas manos un extraño efecto paradojal pero eso nos indica algo muy importante que no había muchos objetos técnicos en la vida cotidiana de las personas en las casas en realidad todavía hace 50 años no había demasiados objetos técnicos en las casas como hay ahora el proceso de tecnificación fue cada vez más rápido cuando aparecen los primeros pensamientos sobre la técnica aparecen bajo sobre todo con mucho impacto de una escuela que se la conoció como escuela politécnica que hoy la podemos llamar escuela tecnocrática digamos la idea de esta escuela también conocida como escuela ingenieril porque la mayoría eran ingenieros ingenieros alemanes es la siguiente de los asuntos técnicos solo pueden hablar los técnicos son los que saben cualquier otra consideración por ejemplo política o moral que entre sobre esto no tiene legitimidad de manera tal que cuando hay un problema causado por la técnica necesariamente el técnico tiene que resolverlo esto es el tipo de pensamiento esto dio origen a un tipo de escuela un tipo de perspectiva sobre estas cuestiones conocida como tecnocrática que a pesar de que hoy la palabra tecnocracia tiene un poco de mala fama en su origen no era así en la década del 30 sobre todo cuando apareció los tecnócratas eran vistos como personas eficientes que resolvían cuestiones con criterios científicos modernos y el gran opuesto al enemigo de los tecnócratas quienes eran los políticos los políticos hablan parlamentar no hacen nada obstaculizan de hecho existieron hasta partidos tecnocráticos en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa digamos tan importante fue esto pero luego de la segunda guerra mundial y sobre todo después de la década del 60 que fue una década muy crítica con la idea de tecnocracia de hecho ahí aparece el dejo despectivo con respecto al tecnócrata sin embargo la tecnocracia sigue habitando el corazón de las instituciones actuales los estados están llenos de técnicos expertos en distintos tipos de planes sociales de planes económicos de expertos en un saber específico que duran lo que duran los gobiernos hacen desastres y después vuelven a aparecer pero lo importante es que la idea del técnico no desapareció nunca y hasta yo diría es aún desprestigiado intelectualmente o ideológicamente son los que realmente habitan los estados modernos y no solamente como se cree se cree los capitalistas China la Unión Soviética Cuba están gobernados por técnicos son personas que manejan esos saberes por ejemplo Menem me acuerdo decía de Cavallo que era un buen técnico el criterio entonces era técnica y la idea es cuando hay un problema técnico lo tienen que resolver los técnicos ejemplo si a causa de la expansión de las tierras de pastoreo en el mundo que es necesario para que pasten y se alimenten este ganado para que a la vez este para que a la vez haya gente en el mundo que pueda alimentarse de carne si a consecuencia de esa expansión de la frontera agrícola y de la frontera de la tierra de pastoreo desaparecen tierras que durante milenios protegieron especies que se extinguen ¿qué hacer? una de dos o comen los niños o comen las crías de los animales no hay alternativa entonces ¿qué dicen los científicos ante un desastre técnico como es el hecho de que esa expansión de la frontera derrumbe necesariamente hábitats y haga que las especies animales desaparezcan de hecho este es el siglo de la desaparición de las especies animales del planeta de los mamíferos de los grandes mamíferos bueno un técnico que dice bueno cuando quede el último rinoceronte el rinoceronte va a desaparecer eso es inevitable van a quedar ya quedan pocos y van a quedar en la vida natural ninguno va a quedar de aquí a 20 o 30 años quedarán en zoológicos algunos ¿cómo piensa el técnico? dice bueno cuando quede el último de todos lo clonamos y de esa manera sigue superviviendo no solamente es mentira esa posibilidad pues se necesita una población aproximada de unos 200 animales como mínimo para que pueda seguir reproduciéndose con cierta variedad genética sino que además lo que está mal es el pensamiento es decir primero les quitamos el hábito y cuando quede el último lo clonamos para que quede en un zoológico cuando en realidad lo que hay que solucionar es el fenómeno de la expansión de la frontera agrícola y de las tierras de pastoreo ¿y cómo se soluciona eso? o con métodos anticonceptivos o dejando de comer carne que es sobre todo el gran problema producir un kilo de proteína animal sale 10 veces más caro que producir un kilo de proteína vegetal no sé si se dan cuenta lo que eso significa el que come carne en el mundo y el que produce está matando a otro montón de gente sencillamente por supuesto y además la carne exceptuando en Argentina y en Uruguay la carne siempre la comieron los ricos los pobres no comían carne ningún campesino mataba animales para comer de vez en cuando se comía uno el animal está para dar leche para eso para asegurar la persistencia de la vida los hindúes no matan a las vacas pero las ordeñan no son tontos es decir saben que eso no implica la vida como la mayor parte de las tribus subsaharianas este chupan sangre de los animales de sus ganados es decir hacen una incisión y chupan la sangre porque la sangre alimenta como lo sabe cualquier devorador de morcilla por otra parte así que nada de caras así de que asco porque es así entonces trato de que pensemos el origen del problema y no las consecuencias que después solamente con mecanismos técnicos parecen resolverse y que en realidad no se resuelven la otra forma de pensar el problema se lo podría denominar culturalista que es la que yo prefiero es decir presupone esta idea de que la cultura determina los usos de la técnica es decir que es una fuerza cultural por ejemplo los rascacielos para que se pudieran erigir rascacielos a fines del siglo XIX en los Estados Unidos primero fue necesario inventar el ascensor sin ascensor ni rascacielos es así nadie va a habitar un piso 20 si no puede subir y bajar en el ascensor pero no solo eso también tiene que haber habido una explosión demográfica y no solo eso sino que también es necesario el subterráneo porque el subterráneo permite rápida la concentración y la desconcentración de población hacia lugares de trabajo que son céntricos y en rascacielos en Japón esto ya es paródico las empresas no dejan salir a sus empleados cercanos a una estación de subterráneo sino cada 5 minutos para que no se abarrote en el subterráneo es decir es un sistema de concentración y desconcentración bien entonces para que exista el rascacielos se necesita el elevador es decir el ascensor pero es esto lo que permitió que existieran rascacielos no en Europa no se los construía es una especialidad norteamericana que después exportó al resto del mundo y porque en Estados Unidos porque en Estados Unidos estaba en plena expansión territorial en plena expansión económica y siempre tuvo una tendencia al gigantismo social como consecuencia de ello el rascacielo era un emblema para su propio crecimiento no para Europa que nunca necesito de eso para sentirse poderosa entienden el factor cultural es decir es el gigantismo social más que el ascensor lo que permite eso en segundo lugar la construcción los arquitectos construyen casas o edificios de departamentos para que se lo habiten personas hacen un cálculo de cuántos metros cuadrados son necesarios para que vivan las personas mínimo eso es un cálculo que se hace ahora bien el tipo de construcción de moderna de edificios de departamentos de casas se hace en función de un comprador que puede poner su firma en el contrato y eso es algo muy nuevo hasta principios del siglo XIX la mayor parte de la gente no ponía firma ni era analfabeta es decir la firma es ante todo no solamente una seña individual ya que no compra un grupo sino que compra una persona sino que además de ser una seña individual y solidaria con el mundo moderno tal cual ha constituido su modelo subjetivo de habitante que es el del individualista posesivo es decir alguien que vive su vida como un individuo que para sostener su identidad necesita poseer cosas comprar consumo entonces el individualista posesivo es alguien que puede poner la firma la firma le da la propiedad y esa persona vive sola en un departamento sin embargo nada impide construir casas o edificios colectivos la mayor parte de los pueblos que han existido en la historia del mundo no construyen casas individuales construyen casas colectivas o el ejemplo de los kibbutz en israel es otro ejemplo también quiero aclarar que yo no viviría con congéneres precisamente no considero que sea una vida necesariamente mejor que vivir en soledad lo que quiero señalar es otra cosa es el tipo de mentalidad que nos hace fabricar de esta manera y gastar mucho más dinero por otra parte esto se nota mejor con los transportes públicos un automóvil generalmente es manejado por una sola persona voy a decir usado por una sola persona a la vez ese automóvil puede llevar a otros pero cuantos cinco como máximo en general va una persona uno a veces percibe toda una calle detenida por el semáforo con que en total este cuántas personas puede haber ocupando metros cuadrados capaz que hay solamente treinta personas cuando un colectivo un subterráneo o un tren llevan muchísimo más es más lógico gastar dinero no en proteger las vías de acceso a la ciudad las autopistas lo que cuesta reparar las calles destruidas por automóviles generalmente que tienen los ricos los pobres no tienen automóviles en general comprenden esto es decir el estado gasta un montón de dinero para subvencionar y sostener una estructura para que los ricos vayan con sus coches y encima le molestan los piqueteros encima después cuando sería más lógico que el estado gaste dinero en mejorar el servicio el transporte público se contaminaría muchísimo menos evidentemente y lo único que tendrían que hacer las personas es renunciar a ese gusto que tienen por sentirse poderosos yendo en automóvil comprenden lo que quiero decir entonces pensar esto es pensar de forma cultural el problema y además está decir además que hace 100 años por primera vez las ciudades fueron construidas para el automóvil ya que no era así cuando apareció el automóvil las ciudades no habían sido construidas para el automóvil pero como el automóvil no podía adecuarse a la vieja forma de la ciudad fue necesario entonces ensanchar las calles hacer avenidas y autopistas se entiende la lógica es al revés con lo cual se remodeló viejas formas de vida por otra parte por fin el lucro el otro elemento central tomen en consideración la Coca-Cola una lata de Coca-Cola que vale no sé un peso vale un peso la lata de Coca-Cola producir una lata de Coca-Cola y hacerla circular y distribuirla ¿cuánto puede salir? 20 centavos 30 centavos o menos al productor ¿por qué la vende un peso? la vende un peso porque quiere sacar un lucro de eso del productor pero no es necesario que sea así se podría vender a 30 centavos y se reproduce permanentemente la fábrica ¿y por qué venderla a 30 centavos en vez de un peso? ¿por qué lo haría esa persona? ¿por solidaridad? no sé o por derrotar a Pepsi-Cola yo si fuera dueño Coca-Cola la derroto de esa manera la hago pedacitos lo fundamental es que la técnica está asociada al lucro necesariamente y la técnica que triunfa tiene que poder articularse a esa utilidad social entonces con esto quería enfatizar una cuestión que es la cuestión de que para analizar las cuestiones de la técnica es necesario salirse de las consideraciones técnicas luego el confort que es el último elemento que yo había mencionado el confort es primero la palabra confort es completamente moderna si uno va al siglo XVIII no encuentra la palabra existe otra palabra que es la palabra confortación o confortar pero confortar en el siglo XVIII es una palabra que no alude en absoluto a nada técnico confortar era un saber espiritual que le permitía a una persona acompañar animar o amparar a otra persona que estaba pasando por un muy mal momento por una desgracia o también por una gran animación confortar entonces era una capacidad humana que dependía de saberes espirituales pero ya en el siglo XIX la palabra confort cambia de sentido está asociada a comodidades hogareñas básicamente de tipo técnico ¿de dónde proviene esta idea? hay que considerar lo siguiente en nuestra geometría política o mejor dicho en nuestra forma de pensar la política la forma de pensar la política es piramidal es decir vertical y piramidal el poder lo percibimos como lo que está arriba que es este que es vertical cae para abajo y que es concéntrico es decir va concentrando es decir todas las esferas de la sociedad en torno a sí misma eso es el poder se ha pensado de muchas formas el poder Maquiavero la piensa de una manera otro de otra pero en la forma liberal clásica de pensar las relaciones de poder en una comunidad parten de una idea bien conocida del filósofo Thomas Hobbes ¿cuál es esta idea? es la idea del contrato social la idea de Hobbes es la siguiente con la cual funda un mito un mito liberal activo hasta el día de hoy este mito dice lo siguiente los seres humanos nacen libres en el estado de naturaleza en el estado de naturaleza son libres porque así nacieron pero en el estado de naturaleza no hay ley por eso naturaleza el problema es que los seres humanos son libres pero en el estado de naturaleza le pueden hacer cosas terribles a otros seres humanos por ejemplo los pueden matar o peor les pueden ocupar la casa y robar el ganado o peor les pueden robar a la mujer o peor todavía les pueden robar el pasacasez del auto entonces para evitar esto dice Hobbes los seres humanos en igualdad de condiciones pues esto es la clave central del contrato social deciden todos los seres humanos en igualdad de condiciones ceder parte de su libertad a una instancia superior llamada Leviatán para que asegure para que brinde a la sociedad seguridad el mecanismo es habitual al día de hoy y para eso hay una una fuerza específica policial que se ocupa de garantizar esto esta es la idea de Hobbes es importante percibir que en Hobbes el contrato lo firman mitológicamente todos los seres humanos en igualdad de condiciones si no no funciona son todos a la vez todos se convencen de que el estado de naturaleza es mucho peor que disponer de menos libertad pero de más seguridad así entonces esto es el esquema original este esquema se va complejizando a medida que pasa el tiempo el pensamiento liberal percibe claramente que el Leviatán puede ser muy fiscalizador o puede ser autoritario por lo tanto gran parte de la ideología liberal supone que hay que insertar una constitución en las instituciones y que el poder tiene que estar tripartido es decir legislativo judicial ejecutivo pero aún así no basta un gobierno más de derecha un gobierno más de izquierda un gobierno más conservador un gobierno menos liberal cambia las cosas la ley por lo tanto tiene que haber aún otra institución que no pueda ser allanada arrollada por los poderes esta institución para los liberales es la propiedad privada es decir que no debe entenderse en el sentido marxista sino en el sentido liberal propiedad privada es un espacio de intimidad es un espacio de privacidad propia donde nadie puede fiscalizarlo salvo el juez obviamente para los liberales la intimidad que es un fenómeno nuevo no se olviden que no hay intimidad no existe intimidad en el mundo campesino todos viven juntos en el mundo burgués tampoco existía intimidad la mayor parte de la gente dormía en la misma habitación solo los aristócratas tenían mansiones es decir de hecho durante la revolución francesa para que se tenga una idea en una de las jornadas de la asamblea del año 93 se votó una moción que decía que todo ciudadano tiene derecho a una cama y a una tumba es decir propia porque los pobres eran tirados a las tumbas colectivas y cama no tenía nadie solo los ricos tenían entonces el espacio de intimidad es una de las invenciones burguesas la idea de que una persona tenía derecho a una intimidad esta intimidad podía vivirse en soledad o en familia es el hogar ¿por qué necesario este lugar? esta propiedad privada para el pensamiento liberal porque el modelo de vida burgués que se vuelve dominante en el siglo XIX es un modelo de vida organizado en torno a esta trilogía por un lado la consecución perdón la consecución de una situación económica que permita a la persona consumir manejarse en el terreno de la economía con dinero y este legar herencia es decir transmitir herencia a los hijos en segundo lugar una persona tiene que tener un oficio o una profesión conseguida con estudio o con o con este acompañar a un maestro y para ello debe durante una cierta cantidad de tiempo prepararse para luego poder ingresar al terreno de la economía y al fin la persona debe tener una vida emocional estable porque para estudiar y para tener una profesión o un oficio se necesita una vida emocional estable una vida en quilombada no permite un estudio sereno un estudio lógico por pasos y de esa manera no se transmite herencia ni se puede manejar en un terreno de la economía es decir esto es lo que se conoció como la forma de vida burguesa clásica que se opone punto por punto en el caso de la transmisión de la herencia al derroche de los parásitos y la aristocracia es decir al ahorro y herencia contra derroche y vida aristocrática en el caso de la profesión y oficio esta esa consecución está opuesta a la vocación romántica es decir a la idea de que es posible un saber por el saber mismo desarticulado del espacio social y en tercer lugar la vida emocional estable se opone a la idea de la pasión romántica es decir a la idea del matrimonio burgués clásico esto es el mundo burgués entonces donde la persona sale de su casa y hace un circuito continuo por la sociedad en donde el trabajo es fundamental y en donde el recorrido del teatro urbano es otro de los fundamentos de vida y después vuelve a su casa ese burgués que vuelve a su casa se encuentra con un problema y es que en su casa se aburre se aburre el aburrimiento es un fenómeno moderno no hay aburrimiento antes ni en el mundo aristocrático ni en el mundo campesino el aburrimiento en el siglo XIX se lo llama el tedio el tedio vital hoy le llamamos aburrimiento y era tratado como un problema médico efectivamente es el vacío de la vida en las ciudades modernas asociado al anonimato asociado al aislamiento fenómenos todos que comienzan en el siglo XIX y no hacen sino volverse más poderoso ahora bien ¿cómo solucionar ese problema? se soluciona ahí es donde entra la técnica la técnica tiene dos funciones ofrecer confort y ofrecer esparcimiento el esparcimiento público o privado y el confort privado ¿por qué? porque es necesario acolchonar o amortiguar los golpes de la industrialización y de la vida callejera moderna sobre el cuerpo de las personas la vida en el siglo XIX y no ha cambiado sustancialmente fue una vida difícil revolución industrial vida en estado de hacinamiento no hay cloacas sencillamente la gente no sabía ni usar el jabón nadie usaba jabón el jabón era un asunto de la corte las escuelas públicas tienen que empezar a enseñar a los niños usar el jabón que a la vez enseñan a los padres porque el jabón no era un asunto del campo y es necesario el jabón para evitar enfermedades contagiosas en el siglo XIX que son productos del hollín que cae sobre la piel y la va debilitando frente a la invasión de enfermedades además de que la vida en coexistencia entre personas distintas también genera transmisión de enfermedades y así sucesivamente la desprotección era enorme de manera tal que aparece en el siglo XIX esta figura del confort que tiene como función amortiguar los golpes de la vida y esos golpes provenían de la industrialización acelerada o de las exigencias de la vida social que eran sumas muy distintas a las nuestras la vida social estaba muy reglada con una etiqueta la urbanidad se le llamaba con una etiqueta muy firme que hacía que las relaciones fueran vividas como algo inauténtico y sumamente formales en la vida pública entonces la el concepto de amortiguación se vuelve central para entenderlo para entender el efecto de la técnica sobre nuestra vida que tiene sobre nuestros cuerpos ¿cómo entenderlo? creo que se podría dividir la historia del mundo o de occidente por lo menos en tres grandes épocas estas épocas las podemos llamar la época heroica la época de los cultos religiosos y la época sentimental moderna lo que diferencia la época moderna de las épocas anteriores es la indistinción entre cuerpo y alma o cuerpo y espíritu todas las sociedades anteriores dividían cuerpo y alma en la etapa heroica es decir en pueblos acostumbrados a la guerra o a la amenaza de la guerra la formación atlética del guerrero era un asunto de rigor pero de ninguna manera un guerrero era bueno porque tuviera un buen cuerpo atlético un guerrero era bueno porque tenía una formación espiritual que lo hacía dominar a su cuerpo ¿qué quiere decir esto? que todos los guerreros tienen buenos músculos y saben tirar lanzas eso sí en cambio el dominio de la propia alma es fundamental en el campo de batalla porque cualquier guerrero puede tener miedo en la batalla y escaparse pero si el alma fuerte entonces lanza al guerrero a la batalla de vuelta o bien un guerrero puede caer prisionero pero si el alma está fuerte puede buscar hacer que esa persona busque la forma de escapar o el caso de la retaguardia es decir las mujeres niños y viejos que quedaron esperando el resultado y saben que al final del día puede venir una noticia terrible muertes conquistas saqueos etcétera es decir la fortaleza espiritual para lo cual se hacían ejercicios ascéticos de vigorización del alma es fundamental el cuerpo es solamente un escudo el cuerpo recibe los golpes pero el administrador de los estragos es el alma y por eso la diferenciación entre alma y cuerpo central en esas sociedades en la larga etapa religiosa ocurre lo mismo con un signo invertido es decir el cuerpo es nuevamente aquello que puede mancharse el cuerpo es el que se conecta con el demonio es decir con la tentación pero mientras el alma esté fuerte en la vida religiosa lo importante es que el alma esté fuerte que pueda arrepentirse es decir que pueda liberarse de las manchas pues cualquier feligre puede ser tentado por el demonio eso le ocurrió a Cristo le ocurre a cualquiera entonces los ejercicios ascéticos de orden sacerdotal tenía como función poder resistir a esa tentación y por ello el cuerpo es tan solo el paragolpes es como el parachoques el alma es lo que tiene que estar fuerte pero la novedad en la época moderna es que el cuerpo vale por sí mismo y crecientemente desaparece la idea de alma o de espíritu de los lenguajes propios del siglo XIX las palabras alma y espíritu pertenecen a tradiciones espirituales pero el siglo XIX fue un siglo notablemente ateo el positivismo no creía en alma ni espíritu el marxismo tampoco el ateísmo en general la presión izquierda es decir percibían esas palabras como deudoras de las viejas tradiciones religiosas humanistas espiritualistas entonces el cuerpo comenzó a valer como este como un valor en sí mismo a través de tres formas o bien el cuerpo valía como fuerza de trabajo bien analizada por Marx es decir debe vender su fuerza en el mercado de trabajo y se lo valoriza de tal manera o el cuerpo vale como por su capacidad performativa es decir por su capacidad de realizar todo tipo de operaciones sociales que estamos obligados a hacer sí o sí relaciones con vecinos con familiares trámites sociales de todo tipo bodas a las que vamos y debe sostener anímicamente el cuerpo la presencia de los demás que en general son anónimos y en tercer lugar el cuerpo vale como apariencia en sí mismo la apariencia valoriza el cuerpo eso lo sabe cualquiera que haya leído un aviso de búsqueda de empleo que diga se necesita un fogonero para la maquinaria para la zona de máquina de un barco se requiere buena presencia qué tiene que ver el fogonero con la buena presencia bueno es que justamente la apariencia es un valorizador del cuerpo y esto cada vez más entonces cuando hablo de amortiguación me refiero a lo siguiente que antes el cuerpo era el amortiguador y el alma se ocupaba de administrar los estragos causados por los golpes por los sufrimientos cotidianos en cambio en la época moderna al no haber distinción entre alma y cuerpo es el cuerpo el que recibe los golpes directamente pues es lo único que hay en tanto y en cuanto los golpes sean pequeños no es grave eso quiere decir en otras palabras que este que todos los días nosotros somos desgastados por la forma de vida que llevamos es un desgaste mínimo pero bien conocido la exhaustación el cansancio la decepción cada día entonces se lleva como un gramo de felicidad nuestra no es grave ni lo notamos un gramo por día no es mucho a la semana son 7 gramos al mes 31 gramos hagan la cuenta al año son 365 gramos y así se va la vida entonces esos golpes son aguantables mientras son pequeños pero cuando los golpes son más grandes no digo la desgracia que es el grado máximo del golpe pero la pérdida del honor la pérdida del trabajo un conflicto amoroso se derrumba la persona porque ya no tiene una formación espiritual potente que la sostenga por fuera de la valorización moderna del cuerpo que implica esa indistinción para evitar el derrumbe entonces es que la técnica asume la forma del amortiguador del acolchonador es decir impide que sus golpes sean fuertes por ejemplo el psicofármaco en caso de la depresión o por ejemplo la heladera o por ejemplo el sistema de jubilaciones o por ejemplo este casi cualquier de las innovaciones modernas del siglo XX que consisten justamente en evitar el derrumbe del cuerpo de las personas por eso la técnica insisto cumple un papel de amortiguador sin eso se derrumbarían nuestros cuerpos porque nuestra potencia espiritual está muy debilitada no es que no exista sino que está debilitada porque no hay no la educación por ejemplo no le da no hay prácticamente ninguna en la educación tal como la conocemos ahora en la primaria secundaria universitaria no está presente en sus protocolos de operaciones en sus fundamentos el formar el carácter de las personas por ejemplo que era la tarea de toda la educación anterior a los dos mil años duró eso desde los griegos hasta la época moderna la escolarización masiva no es formación de carácter es en otras palabras no es formación espiritual es brindar información básicamente es dar información información que además puede pasar de moda y cambiarse cada tantos años como se sabe con los planes curriculares entonces para terminar un poquito esta idea la técnica cumple la función de amortiguar de amortiguación entre el cuerpo y las presiones sociales porque la novedad del siglo XX 19 y XX es que al cuerpo se le hacen las mismas exigencias que se le hacen a las máquinas exactamente las mismas al colocar un cuerpo en función de la máquina que impone el ritmo se le hace la misma exigencia no sé si hay tiempo para ver las publicidades ¿sí? bueno corto aquí y quiero tan solo mostrarles rápidamente estas publicidades que les van a dar una idea de la evolución de la imaginación técnica argentina yo tengo soy un coleccionista de publicidades a mi me gustan son muy interesantes para analizar tendríamos que hablar un poco no hay tiempo para contarles cómo fue evolucionando esto en un país además que es un país amante de la técnica la Argentina es un país enamorado de la técnica no hay país de Latinoamérica con tanto consumo de objetos técnicos como Argentina por otra parte pero Argentina pasó por diversos estadios en este caso voy a mostrar rápidamente tres tipos de publicidades la primera corresponde a la década del 60 la segunda al año 1975 y la tercera a la actualidad ¿qué pasa? no, yo las tengo acá esto es Pirelli la revista es Primera Plana que era una revista muy importante de la década del 60 dirigida por Jacobo Timerman una revista de una revista muy que sobre todo era consumida por las élites dirigentes del país tanto en el terreno de la cultura de la economía o de la política no, estás avanzando que me gustaría que prestáramos atención a las metáforas por un lado y a las transformaciones de la mentalidad y del consumo de estos objetos está pasando una por una a veces al final no, la otra esta es del año 75 es la siguiente esta Pirelli dice donde la Argentina crea Pirelli actúa actúa con todo su potencial industrial fabricando más de 2.500 piezas diferentes para abastecer a la industria automotriz creando fuentes de trabajo ahorrando divisas y costosas importaciones al país es decir vivimos todavía estamos en la época desarrollista en la época en donde la sustitución de importaciones se volvía fundamental la empresa en realidad es extranjera pero las metáforas que usa son nacionales la siguiente Asindar Asindar el mayor fabricante de productos de acero para la construcción de un país en creciente desarrollo fíjense las metáforas no son desarrollistas potentes industria pesada de hecho es la construcción del túnel Paraná Santa Fe el túnel subfluvial Paraná Santa Fe que era una de las grandes obras del momento ah sí bueno el túnel subfluvial Paraná Santa Fe dice otra obra colosal de Ochtiev construida con técnicas de avanzada y fe en el país o sea las metáforas son nacionales y desarrollistas bueno San Nicolás ¿no? 21 de junio día de Somisa hacer acero es crear progreso porque el acero se asienta al desarrollo de los países que buscan las metas más altas de prosperidad Somisa contribuye a acelerar el desarrollo nacional produciendo más acero argentino bueno como ustedes son de Rosario la mayoría saben lo que le pasó a Somisa esta de Chevrolet dice llegó el peso fuerte donde peso es el peso moneda nacional es decir se refiere al peso argentino algo impensable después Chevrolet se ve obligado a publicitar de acuerdo a la idea de la moneda nacional bueno no sé cuál más había pero vamos a avanzar si aparecen después volvemos esta ya es del año 1975 son alfombras dice Nipers año 1974 es el diario La Opinión también de Jacobo Thirman que era el diario progresista de la época y año 74 gobierna el general Perón y después María Isabel Martínez de Perón dice Industrias Atlántida ni parsas ni europeos somos argentinos ajá y después agrega en una de las frases una empresa argentina integrada por directivos funcionarios y obreros argentinos con capitales métodos y procedimientos totalmente argentinos bueno es un tipo de orgullo que va a desaparecer después en los años 90 además se agrega la idea de obrero es decir típicamente consustanciado con la época los publicitarios meten a los obreros los trabajadores Aluar aluminio dice el aluminio argentino es una realidad Aluar lo produce desde el 7 de julio del 74 de este modo la infraestructura industrial del país se transforma una empresa privada nacional lo hizo posible quiero aclarar además que Aluar que queda en Puerto Madryn contamina el Golfo nadie dice nada en Puerto Madryn porque no les conviene porque Aluar es trabajo pero en realidad va a ser la muerte de la ciudad porque cuando esté contaminado el Golfo ya no van a venir ballenas y si no vienen ballenas no vienen turistas las fábricas pueden cerrar las ballenas si están siempre van a entrar turistas es así es decir es la muerte a plazo medio del verdadero recurso de la zona sigamos Celulosa este es un discurso interesante Celulosa Argentina es papel dice el papel que cumple Celulosa Argentina en el progreso del país en sus 6 establecimientos fabriales y 5 centros forestales ubicados en varias provincias argentinas se afirma vitaliza un ciclo geopolítico que arrancando de cuantiosas inversiones en forestación en zonas de frontera se consolidan el desarrollo de plantas productoras de pastas celulósicas papeles, cartulinas cartones o de acáustica cloro en base de cartón corrugada y aserraderos con todas sus positivas consecuencias sociales y económicas para la nación noten ustedes la presencia de la palabra geopolítico es decir es un lenguaje propio de la época de protección de fronteras nacionales geol que hoy está abandonada y en palermo en buenos aires las grandes están ocupadas por gente la bodega más grande del mundo es argentina mendocina es del pueblo y se llama geol es del pueblo dice efectivamente eran unas bodegas enormes que fueron privatizadas por el gobernador gabrielli peronista en mendoza durante la época menemista siendo además gabrielli reciclado luego como ministro del interior del gobierno de dualde así dará cero ¿cuál es el alimento básico de nuestro país? se hace pregunta al publicitario y dice argentina es una nación fuerte por eso necesito un alimento fuerte para mantener sus industrias sus medios de producción sus comunicaciones noten ustedes la palabra medios de producción el lenguaje marxista en la publicidad de la época ese alimento será cero a cinder empresa privada argentina contempla esa necesidad y trata de adaptar su producción a la creciente necesidad de la industria nacional contribuyendo a que argentina siga transformándose en un país bien alimentado y el emblema es la cacerola y todos saben en lo que terminaron las cacerolas bueno pasamos ahora a los años 99 2000 y 2001 son publicidades sacadas de la revista noticias o de los diarios esto es Sancho dice Sancho es decir es un individualismo expresado en forma directa hay versión femenina también que la tengo acá sigamos el radiador de Longhi dice el radiador dragón de De Longhi calienta un 170% más rápido ¿es tu abuela capaz de despejar pulóveres tan rápido? es decir la técnica siempre se presenta de esta manera lo antiguo y lo moderno lo anterior y lo actual ahora todo muy bien pero ¿qué es esto de calentar un 170% más rápido? ¿más rápido que qué? no no tiene sentido lo que está diciendo pero ¿cómo es un 170% más rápido? Internet la metáfora es clarísima ¿no? es la imagen de una bala es logística entonces el monstruo transformado en logística militar el tema de la seguridad de inseguridad es la presentación del servicio de ¿cómo se dice? de identificación de llamadas de telefónica dice fíjese quien llama antes de atender Service Bureau Intetel dice controlamos el uso de teléfono email y web en su empresa para que la cabeza de su personal funcione con una mayor capacidad no sé si queda claro noten ustedes que desaparece la industria a pesar de las metáforas desarrollistas y nacionales ¿no? la publicidad WebSense ¿qué está haciendo ella en la pantalla de sus empleados? hasta un 70% del tráfico de pornografía las compras y búsquedas laborales ocurren en los días hábiles de 9 a 18 horas si usted cree que esto es un problema para su compañía nosotros tenemos la solución que es vigilar empleados hay también versión en rubia internet highway conexión a internet internet esta es una publicidad que también se pasaba por por televisión es una de las más interesantes aquí se ve a un muchacho con cara de ingeniero este que dice que dice mientras esperaba que baje un programa de internet me construí esta empresa hidroeléctrica en la versión en televisión también agregaba gracias a red highway no tuve que construirla la metáfora es clara al que le interese le puedo decir que esta publicidad se estrenó en julio del año 2001 gobierno de De La Rúa y si ustedes van a los diarios de esa semana van a descubrir que esa fue la semana cuando se bajó el 15% del sueldo de los empleados públicos y de los jubilados en otra publicidad de arnet que tengo aquí se ve justamente una jubilada que está sostiendo la computadora de un muchacho y el muchacho dice yo no necesito saber lo que mi familia usa de internet porque controlo lo que gasto en otras cosas no gasto muebles es decir es la jubilada el mueble acá está es esta bueno esta no tiene ni una sola palabra y es clara la relación directa entre cuerpo y tecnología es una campaña de Sony que fue muy conocida en su momento en el año 99 sigamos el lema de esta campaña publicitaria que está ahí chiquito dice ni un gramo de más es una publicidad de cámaras fotográficas y la palabra gramo ahí está asociada a un lenguaje fotográfico de los gramos en fotografía y al mismo tiempo ponen un cuerpo sin un gramo de más ¿qué relación hay una cosa con otra? ninguna salvo la compulsión que tiene todo el mundo a verse bien y para ello hay que hacer dieta para que le puedan sacar fotografías pero no hay no hay otra relación aquí entre una cosa y otra por otra parte desaparecen las metáforas largas que eran propias de la publicidad de antes estas son casi como se dice slogans muy rápidos el mercado femenino esto es de Reblon cosmética dice tu cuerpo te va a decir que linda estás tu billetera que no sos solamente una cara bonita noten ustedes el cinismo de la frase ¿no? estos son tipo terroríficos Slim es una empresa que se llama Slim y cuyo lema es querete más dice ¿qué fue lo último que te dio placer? ¿un hombre o una suprema Maryland con banana frita? bueno el mensaje es de terror ¿no? y dice en chiquito un cuerpo de médicos clínicos nutricionistas y especialistas te va a estar acompañando te va a estar acompañando durante todo el tratamiento médicos clínicos nutricionalistas y especialistas la compañía dermoestética dice buscado perdido el 24 de diciembre del 2001 en Nochebuena se desconoce el paradero en caso de encontrar a comunicarse con su Julieta su dueña si querés recuperar tu cuerpo mejor llama gratis a compañía dermoestética y hacete una liposcultura láser o todo lo que tu cuerpo necesita 24 de diciembre del 2001 el país estaba dado vuelta pero esto le preocupa el gramaje de su trasero nuevamente nuevamente la compañía dermoestética día de la madre esto salió para el día de la madre dice hoy te queremos pedir perdón por hacer que el complejo de adipo sea más complejo todavía los que trabajamos en compañía dermoestética y hacemos depilite lipoescultura asistida por láser botox cirugía de mamas y todo lo que tu cuerpo necesita te deseamos un muy feliz día mamá entre los años 99 durante todo el fin del gobierno de Mene y el de De La Rúa el cinismo era propio de la lógica publicitaria lo mismo lipoescultura láser de la misma compañía dice cuando una mirada recorra tu cuerpo va a tener que frenar en las curvas y dice lipoescultura láser la tecnología que revolucionó la modelación corporal de áreas resistentes a la dieta y al ejercicio utilizando anestesia local tumescente y un rayo láser inteligente así que hay áreas resistentes a la dieta y al ejercicio notable y todo por supuesto la última tecnología nueva tecnología es el 21 de abril del año 2000 semana santa aquí salió revista clarín de los domingos dice estar siempre depilado no tiene por qué ser un sacrificio la relación con la misa de semana santa es obvia venía depilarte urgente hasta cuándo vas a seguir con la cera o la maquinita con el calvario de los pelos encarnados depilate de una vez y para siempre en depilarte el centro de depilación definitiva es rápido no hay agujas ni pinzas ni dolor y riesgo de contagios es decir los clavos de cristo serás solo médicos especialistas aplicando el tratamiento de mayor tecnología del mundo ¿qué significa esto? mayor tecnología del mundo nada el único que combina los equipos de última generación luz pulsada yak smart depil y blend y te va a costar menos que depilarte el resto de tu vida acercate a cualquiera de nuestros centros y pedir una consulta médica sin cargo venía depilite vas a quedar divina y para toda la eternidad esta publicidad prueba además de que la capacidad de fiscalización moral de la iglesia es casi nula 30 años atrás no hubiera pasado es una publicidad de la bodega Shandong dice 6 mil millones de personas hay en el mundo 30 mil botellas de Shandong Reserve pero bueno nuestra misión en el mundo no es hacerlo más justo todos nosotros consumíamos esto pero como la publicidad es efímera se pierde de vista rápidamente de que se trata otra del mismo tipo pero esta es actual es del televisor de plasma y dice nueva pantalla de plasma etcétera etcétera deseo de muchos placer de pocos es decir se sigue vendiendo con el mismo tipo de esquema hasta el día de hoy esta publicidad que viene es de multicanal de canal 11 dice las nuevas generaciones nos pedían el cable modem y como justo habían presentado en sociedad la oveja dolly meten un montón de ovejas que dicen web 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 es decir que para multicanal las nuevas generaciones son borregos de música es el día 16 de diciembre del año 2000 es decir un año más tarde Argentina entraba en crisis dice por el precio de 269 diarios olvídate de todo lo que está pasando está publicado en clarín además este era el estado de ánimo de la población argentina un año después esta ya va todo esta es de Sancho también también del año 2000 al revés dice los japoneses se matan trabajando para que después la globalización haga que esta heladera se venda por sólo 569 pesos si la compras o feliz sí noten ustedes que el sí lo ponen ellos ¿lo ven? no es que uno decide si es feliz o no estas de Noblex televisores en la pantalla de televisión se ve a un grupo de personas de raza masculina jugando al valero y abajo dice vas a poner cualquier cosa en contra de mirarlo como se sabe se dice que las personas que no son muy inteligentes no tienen mucho en el valero movico muestra la moneda de más baja denominación de la unidad monetaria argentina que es la de un centavo y dice dicen unión y libertad es un lema de la constitución argentina en unión y libertad unión porque sirve para llamar a cualquier lugar del mundo libertad porque llama desde su movicom es decir dos lemas políticos transformados en cualquier basura es el 30 de abril del año 2000 bueno los últimos dos ha ocurrido la crisis estos son del año 2002 durante el año 2002 durante buena parte del año todo Clarín publicaba en Clarín estaban publicados estos avisitos chiquititos página tras página si ustedes los analizan van a encontrar que son interesantes por ejemplo uno dice compro plazo fijo van sur sin intermediarios era el corralito o otro dice compro libertad 459 alhajas brillantes Rolex Omega etcétera la libertad es la calle de los empeños en Buenos Aires y esto muestra la época de crisis cuando hay crisis se venden joyas oro otro dice acorralados mayores 75 años enfermedad invalidez y dice apoye televisión es decir que hacían hinchaban por televisión otro dice compro oro brillantes alhajas platino otro dice amparos recupere sus dólares plazos fijos otro dice este bueno cheques cheques amparos y hay uno raro que dice deficiencia sexual eyaculación precoz doctor cortondo saavedra 2211 digo que se yo ya que las cosas van mal económicamente encima se llama cortondo a ver otra más acá hay otro ejemplo de lo mismo no pero aparecen otras cosas interesantes por ejemplo dice bueno le debe al city amparos dice todo para inkjet y láser líderes en venta recarga de cartuchos efectivamente argentina importaba todos los cartuchos de tinta no se les ocurría que acá había que poner una fábrica brasil por el contrario tiene cartuchos de tinta es decir fabrican allí si se preocuparon por eso si tenés un montón de computadoras y de impresoras necesitas cartuchos de tinta lo que pasa que acá pensaban que la convertibilidad iba a durar para siempre o bien bueno amparos etcétera dice caracoles crie exporte y gane esto fue una industria capital federal mucha gente criaba caracoles porque se vendía muy bien en Europa Málaga vendo fondo de comercio gastronomía es decir es alguien que ofrece a los argentinos que quieren irse para allá un fondo de comercio o pañalera UPA efectivamente había vuelto los pañales este lavables porque los descargables eran son importados es decir esto es la muestra esto es lo que quedó de tanta publicidad en el año 2002 por supuesto no es que han cambiado las cosas ahora hay metáforas más nacionales de publicidad pero es lo mismo lo que se vende es lo mismo es decir desapareció la industria pesada desapareció las metáforas desarrollistas con una base de sustentación cierta hoy aparecen las metáforas pero no hay una base de sustentación es como que giran en el vacío nada más bueno es como una muestra que permite a ustedes tener una idea de qué pasó en 40 años en nuestra vida en nuestra mentalidad bueno se hizo tarde este una última palabra nada más para decirles que bueno como ya les dije la bibliografía la vamos a organizar esta semana el programa lo tienen los siguientes viajes va a venir yo soy bueno Frijean Ferrer es mi nombre y yo trabajo con un grupo de gente yo los invité a ellos a venir aquí también por lo tanto van a dar clases otras personas que saben específicamente temas que me importa destacar yo voy a volver de todas maneras aquí pero va a haber tres o cuatro personas que van a venir también a dar cada uno una conferencia sobre todo en temas de los acuerpos y tecnología que nuestro centro de gravedad va a ser el centro de gravedad de aquí en adelante hoy quería presentarles una serie de ideas generales sobre la cuestión de la técnica bueno no sé si hay tiempo para preguntas todavía bueno dejamos aquí entonces hasta la siguiente clase que es dentro de dos semanas gracias